Alguien tiene algo de fondo ahí que se escucha fuerte Una tele parece Si, se escucha como una tele o alguien conversando Es tele Hoy me dio lata no ponerme la camisa como este Para que no te digan solución Oye, que no pasa, que no pasa Que no pasa, que no pasa Que no pasa Me hacen frío para cambiarse la ropa Si, me dan un segundo y me voy a poner la camisa, de verdad Andan, no, déjale Bien, bien, bien Vamos a ver que tu expositor se enchule ¿Cómo estás, Nugo? Bien, pues, don Jorge Aquí estamos dándole color a la vida porteña Estamos un poco tristes, no más Con guanderito, pero bueno Así es la vida porteña, sufría ¿Y usted cómo está allá? ¿Usted de qué química es? Muy bien, con harto frío nomás Harto frío y aprovechando la menguente Porque hay que empezar a hacer los Los injertos que ustedes tienen a las plantas Así que ahí estábamos dándole un poco Buenas noches a todos Los contertunios Buenas noches Hola, ¿cómo estás? ¿Llegó el COVID? Señor El salvante, Cristian Oye, más más preocupado yo que tú Dime, Jorge Terminamos la sesión porque llegó Álvaro Así que se cerró el ciclo de conferencia Muy bien Un honor, un honor ¿El Álvaro está ahí asustado? No Ah, ¿cómo ha estado, Salud? ¿Por qué? ¿Esfermo? ¿Esfermo? Antes que ella y mi jefa era pura chiva Era puro grupo Han pelado a los desgraciados Perdón Alejandra, ¿cómo estás? Hola 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 ¿Cómo están? Ya, ahí sí Acá Buenas noches Está muy bien Claro, claro Por favor Muécha la villa Por favor, muécha la villa Para que el Cristian Arisa La clasifique No, no cambio de villas Colección de villas Las cambio Para que el Cristian Arisa No, pero está El Camping Escabón Mar Está bien Sí, yo siempre uso el cinturón Institucional No porque sea fanático Sino porque me gusta Me gusta la villa Ligeritos vamos a empezar a silenciar A todos Y vamos a También al chat A cerrarlo Así que Ya va a empezar pronto La conferencia Juan Soto Bienvenido Gracias, compañero San Antonio presente Como siempre Vivo de Yo-Yo Pregúntale ¿Dónde está el Jaime? Sí Pregúntale ¿Dónde está el Jaime? Yo vivo en Yo-Yo Sí, pues chiquillo Sí, pues sí Sí, mira De hecho Miren ahí ¿Se nota? Sí Por ahí vivía Por ahí vivía un caballero famoso Como que se murió por ahí Un caballero famoso ¿Cuál? Uno que tenía una capilla De hecho de su propiedad ¿Una qué? No, no, no No es acá En esta comuna No es en esta comuna Es en Santo Domingo Pero cerquita Es de la Sí No, no Eso es Santo Domingo Aquí somos San Antonino Yo-Yo-Yo En Bucalemo Sí Ah, Bucalemo 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 Es otra comuna Eso es Santo Domingo Es que me confundo Por un poco de su lado Sí Hugo Hugo Si estamos con esa Entonces vamos a hablar Del puerto regalón De ese caballero Que tenía a fondo En Bucalemo No era San Antonio En todo caso ¿Cómo va? ¿Dónde estuvieron? Ese caballero El de Bucalemo Estudió en Valparaíso Sí No me voy a decir ¿Dónde? La ola Valparaíso Hola Eduardo Deja a ver Estudió Valparaíso Viña del Mar Juan Caña Fue compañero Del parecer, ¿no? Sí Sí, sí Sí, sí Fue compañero Vamos a comenzar Rodrigo Para que se le hicieron Los micrófonos Sí Voy a dejar ahora La conexión con Víctor Víctor adelante Comienza tú Para presentar todo Y después me da el pase a mí Víctor Sí O sea ¿Cómo te doy el pase? ¿Hago la introducción? Sí Bueno Buenas noches ya a todos Esperando a que estén bien Me presento Soy Víctor González Voy a ser el Moderador De esta Entrevista ¿Se me escucha bien? Primero que nada Súper Perfecto Bueno En esta ocasión Mi entrevistado es Jaime Barroto Corresponde Hacerle la introducción Ahora mismo ¿Sí? No Dame el pase a mí nomás Antes de hacerlo Lo dejo con Hugo B Gracias Víctor Bueno Estamos día bien igual Estamos un poco más relajados Buenas noches Buenas tardes Perdón a todos y todas Con mucha alegría Con optimismo y esperanza Como diría que es por ahí Cerramos este ciclo de conferencia En el mundo histórico De la identidad del movimiento Ha pasado un mes En el cual hemos reflexionado Hemos conversado Hemos discutido A la altura de mira Hemos trabajado también En la historicidad De nuestra organización Y de nuestro movimiento Hemos compartido varias visiones En las cuales me da cuenta Que hay mujeres que pueden Vivir y confluir ¿Ya? Son una hermandad Son los primeros Así que estoy muy contento Por este Por esta Por este espacio que se abrió A la reflexión histórica ¿Ya? La historia da identidad Da Da el peso Específico De los movimientos De los grupos humanos Sin historia No somos nada ¿Cierto? Muchas veces se ha Intentado borrar historia Cambiar la historia Incluso Modificar la historia Siempre tiene que surgir El sergo de la verdad Dentro de esa historia Así que muy contento Por esta reflexión Ojalá que Que se pueda Proseguir de alguna forma En alguna En alguna instancia ¿Ya? Muchos nos llevamos Digamos Varios aprendizajes Históricos Esperamos que ustedes También tengan esa Esa reflexión Comenzamos con el profesor Jorge Rojas Nos habló sobre La historia de movimiento De los Boy Scouts Perdón La historia de los Boy Scouts Después seguimos con Juan Juan Catalán Que nos habló sobre La historia de los Scouts En Valparaíso Después seguimos con Cristian Caramillo Que nos habló sobre La ruta de Bayan Power Y sobre los rovers Rovers y ruderos En Chile Después seguimos con Don Raúl Que nos habló Que nos habló Un poco de la Federación De los Católicos ¿Cierto? Después seguimos Con Don Vicente Canet Que nos habló Sobre el tema De la Asociación De Movimiento Scouts Y la unidad En el Movimiento Scouts En los años 70 Después seguimos Con Con Maite Maldonado Que nos habló Sobre El tema De la Gear Guide En Chile En Chile Y también De su unificación Después seguimos Con dos connotados Conferencistas Como fue Ricardo Moya Que habló Sobre el tema En el Movimiento Este incentivo De la lectura De los clásicos Scouts Es un editor De libros Es un traductor De libros Y nos da La posibilidad De actualizar Toda esa información Que está un poco Preterita Que está un poco Medio obsoleta En su lenguaje Y la activó De muy buena forma Así que Los dejo con usted Ahora Bueno Visto Lo va a presentar Mucho mejor Y cerramos El ciclo de conferencias Le doy las gracias Por participar Obviamente No va a ser La única vez Que nos vamos a ver Seguramente Estas reflexiones Que hemos hecho Ojalá Hay que ponerlas Esto En nuestro texto Actual En vista En el futuro Para consolidar Nuestro movimiento De declarar mañana Que sea una respuesta Viva Una respuesta Efectiva De nuestro movimiento Hacia la juventud Y la infancia En nuestro país Seamos Mitos Esto En ese sentido Así que La fundación Le da las gracias Por participar Le dejo Ahora A Víctor Para que él Modere Esta conferencia Gracias Víctor Gracias a ti Y obviamente Gracias a la fundación Por permitir Esta vía De De conocimiento Del escultismo Que quizá En años Presenciales No se No se Ahondó tanto No se Profundizó tanto Tanto Porque También esta fundación Es joven Y me parece Que el trabajo Que ha realizado Es elogiable Bueno Antes de partir Obviamente Mencionar O refrescar Un poco Los márgenes Como de la De la entrevista Respecto de No sé Tomas de palabras Y cosas así Ojalá Manifestarlas Por chat Por favor Pedirles que Mantengan Sus micrófonos Moteados Hasta que Se abra La 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 opción De De preguntar Al Al Expositor Y dicho eso Procedo a introducir A nuestro invitado Jaime Barrueto Bueno Les comento un poco De Jaime Barrueto Jaime Barrueto Es un Músico Cantautor Poeta Escritor Y editor Con estudios De pedagogía General básica Y de escultura En la Universidad De Chile Desde hace 20 años Que está legado A la escena cultural De Maipú Donde Nació Y No solo de la música Sino que también De gestión y organización De eventos Actividades Y talleres Etcétera Fue discípulo Y colaborador Del músico Y escritor Al cual también Admiro bastante Ángel Parra Durante una década Hasta la muerte Del cantautor En 2017 Que más descanse Como editor Ha publicado Hasta la fecha Es cultismo Para muchachos Cuyo autor Es Robert Baden Powell En una nueva traducción Realizada Por él mismo Y con 593 Notas aclaratorias Al pie de la página General Baden Powell De Milos De Borjak Una antología De poemas De Jaime Martin Más conocida Como Lessard Traducidos por él mismo Y las obras Completas De Roland Phillips Quien sabemos Es quien impulsa A Biden Powell Para escribir El sistema De patrulla Y Scouting for Boys Y hizo una traducción En conjunto Con el español Juan José Pérez Tiene de momento Dos libros De escultismo Inéditos Ojo Que espera Publicar prontamente Y quizá Él lo amplia Un poco más Un manual Un manual De campismo Guía y scout Y un libro Con ensayos Sobre el escultivo Que va desde Antecedentes históricos Hasta pedagogía crítica Que me interesa Bastante Ese parte Mavi Pusino De nacimiento Y actualmente Está radicado En la localidad Costera De Yoyeo En la comuna De San Antonio Que es donde Nos habla Por lo visto Así que Le cedo La palabra A Jaime Bastante expuesto Y bueno No sin antes Mencionar El tópico Obviamente De esta entrevista Que es Guidismo Y escultismo En Chile Influencias Enfoques Y controversias Adelante Muchas gracias Por la presentación Compañero Víctor Buenas noches A todos Bienvenidos A esta Última conferencia Tal como decía Mi amigo Hugo Que si bien Tiene un Un título Que podría sonar Bastante polémico En realidad No es tal Vamos a hablar De Historiografía Scouts Y de cosas Que de repente Quedan un poco fuera Porque nosotros Por lo general Y dentro De estas mismas conferencias Hemos hablado mucho De la historia reciente Y hay cosas Que dejamos de lado Y que las conocemos Muy a lo lejos Para comenzar Me gustaría Comentar algo Que En mi opinión personal La historia O la Historiografía Es un ser vivo Cuando nosotros Hablamos De historia O hablamos De historiografía O de Historicidad Como decía Hugo La historia Siempre Va cambiando Y adecuándose Según quien La cuente Según quien Sea el Interlocutor Válido o no Para lo que Se puede estar Mencionando O lo que se puede Estar contando En ese sentido También es muy importante Aclarar De que no es necesario Haber sido Protagonista O Haber sido Testigo In situ Para poder Hablar de un tema Para ejemplo El profesor Jorge Rojas Flores Que él Sin ser scout Sin ser beneficiario Ni tampoco Sin ser adulto En el movimiento Guía y scout Él Ha sido la persona Que más Ha profundizado Sobre la historia Nuestra Como movimiento Y como institución Citando También al Profesor Jorge Rojas Flores Con una Entrevista Que él tuvo El año 2016 Sobre un libro Sobre el cómic chileno Sobre la historia En Chile Él Decía algo Súper importante Que me gustaría Citarlo A modo de prólogo De esta De esta conversación Que va a ser Una conversación amena Donde vamos a tocar Hortos temas Y obviamente Al final va a haber La oportunidad Para Para preguntas Comentarios Ojalá Acotados Porque En honor al tiempo Profesor Jorge Rojas En aquella entrevista Dice que hay que tener cuidado Con los relatos personales Posteriores A qué se refiere él De que muchas veces Nosotros Hemos conocido Historias De protagonistas O detectivos De hechos puntuales Pero con Veinte Treinta Hasta sesenta años De Sesenta años después Y eso Si bien Uno siempre En esta búsqueda Investigativa Va a valorar Y va a aprovechar Esos relatos También hay que verlos Con cierta distancia Y con cierta objetividad ¿Por qué? Porque al final Cuando una persona Relata Algo que vivió Hace cincuenta O sesenta años atrás Hay un carácter Acomodaticio Hay un carácter De acomodar Quizás La historia A la versión O al O al bando Que yo estoy Representando No voy a nombrar A nadie En especial Ni mucho menos Tampoco Es una crítica Ni una Ni busco Polemizar Con lo que estoy Diciendo Pero es un llamado A siempre Estar un poco Cuestionando Constantemente Lo que nosotros Podemos Conversar O lo que podemos Escuchar Lo que podemos Conocer Teniendo eso Como introducción Y teniendo eso Claro Me gustaría Partir un poco Conversando Y hablando Sobre Cuál fue el contexto En el cual Emergió O Llegó El escultismo A nuestro país Hay que recordar De que Baden Powell Coronel de ejército En aquellos años Él partió Esta Esta propuesta Educativa Ya porque también Soy majadero En recalcar De que el escultismo Es un enfoque Educativo Es un enfoque Pedagógico Y cuando Baden Powell En las postremerías Del siglo XIX En los albores Del siglo XX Empieza Con estas Ideas Él partió Básicamente Trabajando Sobre algo Que ya existía Eso es muy interesante Y también vamos Derribando mitos Yo creo que En esta conversación Vamos a ir derribando Y pateando Varios mitos Echándolos abajo Con querer O sin querer Pero Dejando en claro Que Baden Powell Empezó a trabajar Con algo que ya existía Baden Powell A la vuelta De lo que fue Su experiencia En Maifkin El famoso sitio Que nosotros Todos Como guía Y escabo Y guiadora Y dirigentes Conocemos La historia De este sitio A la ciudad Por parte De los colonos De origen holandés Y que resistieron Bastantes meses Baden Powell Llega a Inglaterra En una calidad De héroe de guerra Yo siempre hago Un símil Bastante pedestre Pero es Hay que imaginarse Que si Arturo Prato Hubiese sobrevivido Al abordaje Al Huáscar Y hubiese llegado A Santiago O al Paraíso Después del 21 de mayo Imagínense La 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 efervescencia Y la fama Que tenía Baden Powell En aquellos años Después de haber resistido Un asedio Un sitio Un sitio En un conflicto Bélico Durante meses Entonces eso fue Bastante Algo bastante Mediático Ya Los invito A que busquen En Youtube Hay un documental Muy bueno Que se llama Scouting for Boys De la BBC Y por ejemplo Ahí narran Un poco Lo famoso Que llegó a ser Que se le hicieron Canciones Que habían Cigarrillos Con su imagen Habían platos Con su imagen Vendría siendo Lo que actualmente Es como comprarse No sé Un cintillo O una polera Con la cara De Baden Powell En 1901 1902 Era con los Cajerías cigarros Con las canciones Con las marchas Con los poemas Que se le hacían A este coronel Exitoso Del ejército Imperial Inglés Bajo ese contexto Él cuando llega A Londres Después del sitio Macekin Es invitado A participar No sé Si de manera Intrínseca Pero He invitado A participar De alguna forma En las Boy Brigade Las Boy Brigade Eran Una organización Infanto-juvenil Que había En Inglaterra En aquellos años Y que de alguna manera Retomaba La tradición De los Cuerpos de cadetes Que ya venían Por lo menos Hace unos 50 años Atrás ¿Por qué Nombro Los cuerpos de cadetes Nombro Las Boy Brigade Y no nombro Lo que fue Macekin Porque Macekin Nosotros solemos Y nosotros Me refiero Al movimiento Guidescout Tanto en Chile Como en Hispanoamérica Solemos poner A Macekin Muchas veces Como que sin Macekin No existiese El escultismo O el guidismo Y yo creo Que hay que ser También Volviendo A A A A A A la cita Que hizo el profesor Jorge Rojas Hay que ser Cauteloso Y En Macekin No se hizo Nada que ya No se hiciera En la Sociedad inglesa De la época Hay que recordar Además Que la idea Del cuerpo de cadetes De Macekin No fue De Baben Powell Fue Del jefe Del Estado Mayor Y Y los cuerpos de cadetes Era algo que ya existía ¿Ya? En Chile también Hubieron cuerpos de cadetes Alrededor del 1900 1895 Era algo que era Como común Este tema Como de Organizar A los escolares En batallones Una especie Como de Pensamiento Paramilitar O pseudo militar Entonces era algo Como bastante común Volviendo al tema Baben Powell Es invitado A participar En la Boy Brigade Y Él se da cuenta De que Si bien Le gustaba mucho El sistema De la Boy Brigade Y ahí hay Otro mito Que vamos a votar Hoy día De que Algunos escritos Dicen que no Que él criticó Tremendamente A la Boy Brigade Por su Militarización Y todo eso Eso es totalmente falso Porque Él participó Muchos años De la Boy Brigade Y estuvo muy de acuerdo Fue parte del directorio De la Boy Brigade Y fue algo Y fue algo que él Participó activamente No fue una participación Para la foto Un invitado Sino que fue Él participó Activamente De eso Y siendo parte De la Boy Brigade Y teniendo también Contacto con La YMCA La Asociación La Asociación Cristiana De Jóvenes Que había aparecido En Inglaterra Por ahí Por el 1860 A Baden Powell Se le ocurre Sintetizar Ciertas ideas Que él ya traía En su carrera militar Hay que recordar De que Baden Powell Fue instructor Mucho tiempo Dentro del ejército Alrededor de 8 o 9 años Antes de ser Enviado a África Él Su función Su rol Dentro del ejército Fue la instrucción Y teniendo en cuenta El tema de la instrucción Él se dio cuenta Valga la redundancia Se dio cuenta De que Había que hacer Una diferencia Un poco humana No sé si humanista Pero sí humana Con el soldado profesional De que se estaba Que se estaba formando En el Royal Army A un soldado Profesional Del Royal Army Que también tuviera carácter Y ahí hay una Una clave importante De cuál fue Su propuesta pedagógica La formación Del carácter Hacer una gran diferencia Entre un soldado profesional Que es una máquina Para la guerra Y un soldado profesional Que es Un buen ciudadano Un ciudadano Con un rol activo Un agente de cambio Dentro de su contexto social Teniendo eso en cuenta Él quiso implementar Estas ideas En la Boy Brigade Y también en la YNC Porque tenía Muy buena relación Y recordemos De que Teno En la era post-victoriana La reina Victoria murió En 1900 O 1901 Si mal no recuerdo Y Asume su hijo Eduardo En esta Inglaterra Eduardiana Hubo Un Una ebullición Cultural y social Donde Donde Las obras Beneficaz Las obras Que buscaban La mejora O la mejora De la calidad de vida De la infancia Y la juventud Eran comunes Hubieron Emergieron No solamente En Inglaterra Sino que también En muchos países Del imperio británico En Estados Unidos En Canadá En Francia En Dinamarca En Italia En España Habían Experimentos Similares Lo mismo acá En Latinoamérica Remitiéndome A lo que mencionaba De los batallones escolares Era Era una Una suerte De 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 reguero Púlvora Que no solamente Estaba enquistado En Inglaterra Y en la Europa Más tradicional Sino que Era algo ya A nivel Occidental Llamémoslo así Con ese Contexto Con esa idea Y con la idea Y la motivación De querer plasmar Una Sus ideas Educativas Referente A la formación De Grechter Y a la formación Ciudadana Es que Bader Powell Empieza a escribir Un esquema Que se llamó El esquema De los Boy Scouts El Boy Scout Scheme ¿Ya? No sé si alguien Sabía que existía El Boy Scout Scheme Es la prehistoria De descultivo Para muchachos Algo bastante Interesante Estas son cosas Que yo descubrí No solamente Con el tema De la traducción A escultivo Para muchachos Sino que Porque yo soy Un lector Casi obseso En realidad Yo leo Todo el día Juan Que conversamos Bien seguido Sabe que yo Estoy constantemente Leyendo Leo como De 3 a 4 libros Por semana Entonces estoy ahí Como bien Obsesivamente Lector Y fueron cosas Que fui descubriendo Leyendo Textos antiguos Conversando También con Juan José Pérez De español Que un gran Yo siempre Lo he dicho En varias transmisiones Y en varias entrevistas Es por lejos El investigador Y estudioso Más grande Del escultismo Que hay En hispanoamérica En lengua española Yo creo que No hay alguien Que lo supera a él Y ahí fue Como llegué A esta historia Del esquema De Boy Scout Que su idea La idea primigenia La idea original De Baden Powell Era Aplicar este esquema Formativo Orientado A la formación Valórica Ciudadana Como decía Formación del carácter Aplicarlo A las instituciones Y a las organizaciones Que ya existían En este caso La YMCA La Boy Brigade La LAT Brigade Que eran otra organización Infanto-juvenil Que había en Inglaterra Y así Tener como una alternativa Pedagógica Dentro de estas organizaciones Ya existentes ¿Qué es lo que pasa? Que esta idea Que Curiosamente La Boy Brigade No la pescó mucho Pero sí la YMCA Y hay un rol importante allí La YMCA Dice Oye Esta idea es muy buena Hagamos algo más Con esta idea Y ahí aparece Una persona Muy importante Para el desarrollo De la idea Llamémoslo Casi abstractamente Como la idea Baden Powelliana De lo que es El escultismo Y Y lo insta A publicar A profundizar Esta idea A extrapolarlas Quizás Y lo insta A publicar Esta idea Y es así como De 1905 Y cuando Él empieza a armar Este esquema Boy Scout Hasta 1906 Terminamos con la publicación De Escultismo Para Muchachos En 1908 Entonces fue un desarrollo No No de Golpe y porrazo Sino que fue un desarrollo De una idea Que estuvo Por lo menos Germinando unos 3 años Ya dentro de la cabeza De este De este gran pedagogo Como lo considero yo Que fue nuestro Fundador Baden Powell Con esta idea Ya Con nombre y apellido Que se llamó Escultismo Para Muchachos Y que se publicó Primeramente De forma Faximilar Como suplemento Como Como librillo Como cartilla En los kioscos Y después En mayo de 1908 Se publica Como libro Es donde Empieza Todo este Este crisol Y toda esta semilla Que germinó Y que nos tiene Por ejemplo Hoy día Nosotros hablando De escultismo En ciento Y tantos años Después En un país Tan lejano Como Chile Y un día Viernes A las 8 y media De la noche Que podríamos estar Haciendo Quizás otras cosas Un segundo Comentarles también A los que están Escuchando A los que están Viendo la transmisión Que estoy Saliendo del COVID Entonces Igual ando Un poco débil Con dolor de cabeza Me falta un poco El aire No he fumado nada Pero igual Me cuesta Hablar mucho rato Bueno Con la publicación De escultismo Para muchachos Y por eso Yo también hago La diferencia Entre Maidkin Y escultismo Para muchachos Y lo que fue También posteriormente Prounzi Y ahí me lo salté Así que voy a Volver un poquito Cuando Baden Powell Cuenta O sea Empieza a compartir Este esquema Boy Scout Este Boy Scout Scheme Y empieza a desarrollar La idea Se le ocurre La genial La genial 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 Idea Valga la redundancia De poner en práctica Este proyecto Y estos lineamientos Para ver si realmente Eran efectivos Si realmente Se podría armar Una organización Aparte A la YMCA O la Boy Brigade O la Last Brigade Ya Y Emerge La idea De hacer un Campamento Experimental Que es lo que fue Bronzi Sin Bronzi En mi opinión Sin Bronzi No existiría El movimiento Y de Scouts Hoy en día ¿Por qué? Porque fue Bronzi Lo que llevó A Baden Powell A decir Chuta Esta idea Realmente es buena Esta idea Realmente funciona Y esta idea Se puede propagar Eso fue muy interesante ¿Por qué? Porque Recordemos Que Bronzi Fue en agosto De 1907 Y Cuánto Seis Meses Después Se publica Escultismo para Muchachos Y junto Con la publicación De Escultismo para Muchachos Empezaron a emerger Patrullas Y tropas En Inglaterra Casi sin Supervisión De adultos ¿Ya? Una 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 palabra Una frase Que ya ocupé Hace un minuto Atrás Pero Realmente fue Un reguero De pólvora ¿Ya? Esto fue Prendiendo Pero con agua Como así Se prendió con agua Y de repente Este otro mito Otra frase Por ejemplo 1908 Pseudo En la década Y 1910 De 1910 Entre 1900 Andro Andronega Grandes 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 profesores de la preocupación por los más desposeguidos, como se decía eufemísticamente, o por la infancia, o por la adolescencia. Bueno, recordar que en esa época no se hablaba de la adolescencia, de infancia uno pasaba a bulto de golpe y porrazo, no había intermedio. Entonces, en este contexto súper entretenido de una sociedad chilena donde hay ciertas preocupaciones que no habían con anterioridad, es que tenemos la suerte de que Bayden Powell vino a Sudamérica, al cono sur, por un tema personal. Bayden Powell se embarca en el invierno europeo, en el verano de nuestro, a principios de 1909. Y eso también hay un mito, porque supuestamente había venido invitado por el ejército, o que había venido prácticamente en una gira hablando sobre el escultismo, pero no, en realidad Bayden Powell viene en viaje personal. Lo invita a uno de sus amigos de Alta Alcurnia, porque también hay que especificar que Bayden Powell era un gallo de la aristocracia, o sea, de partida era amigo del rey, era amigo del rey Eduardo, y después del rey Jorge, que reemplazó a su hermano en la corona. Y uno de estos amigos ingleses de Bayden Powell lo invita a un crucero, lo invita a un crucero a visitar unas cantaciones en Brasil, y él aprovecha este viaje que regalaron en Brasil a finales de febrero o principios de marzo de ese año, y aprovecha de visitar Uruguay, Argentina, y en Argentina pasa algo muy entretenido, porque él llega a Buenos Aires, recordemos que Buenos Aires es un puerto, y llega en barco desde Uruguay, cruza el río de la Plata, y cuando llega al puerto lo recibe una patrulla de scout. Y esa no la sabían. Rodrigo Castro con su foto fija me desconcentra. ¿Lo puedo sacar? Ahí sí. Perdón, Rodrigo Castro, pero me queda ahí justo en medio. Bayden Powell cuando llega a Buenos Aires lo recibe una patrulla scout, entonces, guau, esta cosa está resultando de haber pensado el viejo, el viejito. Y estando en Argentina, se le ocurre, había hablado con alguno conocido, algún amigo epistolar quizás, se le ocurre cruzar hacia Chile, estando en Argentina, y cruzan tren. Otra historia muy interesante porque el tren no cruzaba la cordillera, el tren llegaba hasta cierto punto y de ahí tenía que cruzar en mula para acá. O sea, el pobre se demoró como una semana en llegar de Buenos Aires a Santiago. Y estando acá en Santiago, el ejército chileno, obviamente en su calidad de militar activo, y sobre todo con una anglofilia, por decirlo de alguna forma, un amor a la cultura inglesa muy importante, que creo que... Ahí lo voy a comentar más adelante. Había un... Se miraba con buenos ojos todo lo que pasaba en Inglaterra. Inglaterra era el Estados Unidos de la época, todo lo que se hacía en Inglaterra, estos países bananeros como el nuestro, lo trataba de imitar de alguna forma. Para ejemplo, en cuanto a los socioculturales, el fútbol. Nosotros acá en el cono sur de Latinoamérica, clubes de fútbol hay desde 1890, a diferencia de otros países que están más septentrinales, más al norte. Entonces, cuando Baden Powell cruza la cordillera, en este periplo que ojalá él hubiese escrito ahí como algo más acabado de cómo cruzó la cordillera, porque en sí mismo fue una aventura, llega a Chile, llega a Santiago, y se le invita, se le hace una cena en su honor. ¿Por qué? Porque recordemos que él era militar activo, él era coronel de ejército en ese año. Y el regimiento pudeto de Santiago le hace una cena en su honor y ahí llegan dos personajes, dos personajazos importantísimos que deberíamos reivindicar y homenajear cada vez que podamos. que es el doctor Alcidad de Vicencio, médico tetra, fundador del Instituto de Pobre y Cultura, y el profesor Joaquín Cabeza, mazón. Joaquín Cabeza, Alcidad de Vicencio, no era mazón. Hay otro mito. Baden Powell tampoco fue mazón. Otro mito que... Esta es la noche de reivar mitos. Baden Powell no fue mazón. Sí, sí los fueron grandes de sus más cercanos. A Roland Phillips fue mazón. A Rudy Arquipin fue mazón. Y en el caso de Alcidad de Vicencio también pasó lo mismo. Él nunca fue iniciado en la mazonería, pero sí Joaquín Cabeza. Bueno, llegan estos dos prohombres, no sé si conocen el término prohombre, estos prototipos de hombres modelos a seguir, y llegan a la cena en homenaje, en honor a Baden Powell, y lo invitan. Así que podía dar una conferencia, una charla, sobre esta idea que ya se conocía acá. Se conocía en todo el mundo. Quizás con diferencias de meses, pero como comentaba recién, había siempre los ojos de todo el mundo que estaban puestos en lo que pasaba en Inglaterra. Entonces, obviamente, eso no iba a pasar desapercibido, y acá ya se conocía. Es así como se fija al día siguiente, algo quizás un poco apurado, nosotros que estamos acostumbrados a organizar las cosas con dos o tres meses de anticipación. Se hace esta charla al otro día en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, que es el mismo, para los que estudiamos en la Chile, es el mismo Salón de Honor, en la misma Casa Central, es cuando uno entra, que ahora tiene un mural muy bonito de Mario Toral, en ese mismo Salón se hizo esta charla, y aquí hay algo que nunca he logrado dilucidar, si fue en la mañana o fue en la noche. Hay algunos historiadores, o algunos registros, o algunos relatos que dicen que fue a las 10 de la mañana, como hay otros que dicen que fue a las 10 de la noche. Un dato freak, esto es un dato sin importancia en realidad, si fue en la mañana o en la noche, pero lo más probable que haya sido en la mañana, porque convengamos que en 1909 difícilmente una actividad iba a ser posterior a las 9 de la noche, es decir, allá a las 9 de la noche pasaban apagando las luces en la calle, así que difícilmente había sido a las 10. Y aparte que habían jóvenes, habían estudiantes presentes, entonces también es muy difícil de que haya sido en horario nocturno. En esta charla, que fue en inglés, traducida in situ por Carlos Silva Vildósola, Carlos Silva es poeta, escritor de la época, pero también era editor del Mercurio, entonces también, así como en Inglaterra, Baden Powell era como de esta aristocracia militar, social, Anderil también. Acá en Chile también el escultismo llegó a... se arrimó a buen árbol. ¿Por qué? Porque recordemos que de partida Joaquín Cabeza era un profesor que se había formado en Europa y era mazón. A la ciudad de Vicencio era doctor. Todavía en nuestra época ser doctor ya es como ¡guau! Así como que todos le tiran flora a los doctores. En esa época, imagínense, cuando el acceso a la universidad y el acceso al estudio era mucho más limitado. Entonces, estamos hablando de que no fue cualquier persona, cualquier hijo de vecino como nosotros, como la gran mayoría de los que estamos presentes acá, que la mayoría somos profesores, obreros, técnicos, sino que acá llegó estaba el editor del Mercurio, un mazón que se había formado en Europa, un doctor que había fundado un instituto de medicina, había gente que había veteranos de la de la Guerra del Pacífico, muchos mazones y muchas personalidades de la época. Entonces, esta charla cayó, se arrimó a buen árbol este tema del escultismo y así también fue como se pudo desarrollar tan fácilmente en nuestro país. Y acá también viene lo que iba a explicar hace un rato, nosotros no somos la segunda institución escala en el mundo, somos la primera porque con la conciencia republicana y cívica que había en esos años, antes de armar una brigada se armó un directorio. Entonces, cuando este directorio se armó entre marzo, abril de 1909 y cuando ocurre la primera actividad pública de la primera brigada ya existía un directorio detrás. Entonces, era bastante interesante ese tema como organizacional. Y acá en Chile se funda la primera institución nacional scout en el mundo. La segunda es los scout ingleses que se habían escindido de Baden Powell y la tercera ahí empate técnico entre la Boy Scout Association de Baden Powell y la famosa BSA, la Boy Scout UF América que se funda en 1910. Así que ahí también otro mito, esto yo lo expliqué en una transmisión el año pasado, dejar sobre claro que no somos el segundo país con scout en el mundo, somos como el décimo, pero sí somos el primer país en el mundo que tuvo una institución scout nacional. A eso tampoco se la sabían. Farid parece que Farid Campos vio una presentación que hice el año pasado y hablé de ese tema, así como en profundidad. Sí, sí, estoy viendo ahí un poco. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? Carla Karen, un saludo, ahí estoy viendo que no me va toda la gente. El Luis Aravena está durmiendo, Rodrigo Sepul, la señora Maite ¿cómo está? Buenas noches. Cristian Lara tiene una foto del mar ahí, Oscar Rivas, buenas noches. Juan Cañas, buenas noches. Cristian Arisa, Don Wilfredo, ahí está Don Wilfredo y mi amigazo Jorge Maldonado que lo veo dos veces acá, ¿por qué pasa? Jorge Maldonado. Ahí está, en doble cámara. Bueno, voy a continuar, disculpen el recreo, era para ver la gente que estaba conectada, mi gran amigazo ahí, Juan Soto, y Héctor Pinchay, no, no se alcanza la vida ahí. Ya, volvamos a lo que vinimos, a lo que nos compete, a lo que estábamos hablando. ¿Cuánto llevamos de transmisión? 40 minutos. Entonces, vamos a ponerle patita ahí al tema y porque hay un par de temas que me gustaría hablar. Bueno, en este contexto, ojalá que a todos les haya quedado claro un poco como el contexto como llegó el escultismo de Chile, que si bien fue un poco casuístico, tampoco fue algo que haya sido como totalmente extraño, o sea, era algo que iba a ocurrir en algún momento, pero tuvimos la suerte de que ocurrió en el mejor escenario posible. Es un poco como cuando yo hablo sobre la unificación que hubo acá en Chile después, 60 años después de esto, que era algo que iba a ocurrir fuera como fuera, fuese como fuese, iba a ocurrir la unificación, como lo que pasó en Argentina que se terminaba unificando a principios de los 90, pero de alguna forma hay ciertos hechos o ciertas personas que adelantan estos procesos. Y acá en Chile tuvimos suerte porque a diferencia de Italia o de Francia o de México incluso o de Venezuela que son países que posterior a 1915 empezaron con sus vidas cautivas ya sea institucional o de base, nosotros tuvimos suerte porque fuimos uno de los primeros países en donde el tema entró fuerte y entró por la puerta ancha, no entró por la ventana, no fue como en Argentina que se formaron, emergieron, bueno, en Argentina hay mucha influencia de Europa, muchos colonos, muchos migrantes hasta el día hoy incluso, entonces fue como que emergieron patrullas, emergieron tropas y acá en Chile no, acá fue distinto porque acá fue desde un punto de vista ya más institucional, organizacional, mucho mejor armado y eso fue bastante interesante. Lo interesantísimo también que quería mencionar en virtud del tiempo era que nosotros a pesar de esta entrada por la puerta ancha y no por la ventana como lo mencionaba, nosotros como país tuvimos una especie una suerte de escultismo muy sui generis. ¿A qué me refiero con sui generis? A esto como único, como este fruto único. ¿Por qué? Porque bueno, mencionaba que el profesor Cabeza y muchos de los mazones de la época apoyaron y dieron con buenos ojos este proyecto de formación infantil-juvenil y por lo mismo nuestro escultismo nació bajo la la protección o el protectorado por decirlo de alguna forma de la masonería. En el libro, en el gran libro del profesor Jorge Rojas se menciona incluso una una especie como de 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 directriz interna de la gran logia de Chile donde se le pedía a cada logia fomentar y garantizar el funcionamiento de una brigada estautiva en su territorio. Entonces eso imagínense teniendo el apoyo de la masonería esto obviamente iba a resultar y esto obviamente también iba a resultar bien porque ese fomento y esa garantía que tenía la masonería detrás significa que estaban los medios como para. Recordemos de que muy distinto a lo que nosotros conocimos los que entramos esculpimos pos unificación o pos unificación forzada como me gusta decirlo donde nosotros nos costeamos nuestra camisa donde nosotros nos costeamos nuestro pañolín quizás y se cambió esta ritualidad de de la investidura prácticamente desaparecía hoy en día en estos primeros años es por lo general cuando se armaba una tropa o una brigada como se le llamaba en aquel entonces la investidura era general y la investidura también coincidía o era parte de la promesa entonces para hacer scout de partida había que tener uniforme y el uniforme no era solamente la camisa como nosotros en la asociación ocupamos hoy en día sino que era la camisa el pantalón las calcetas los adornitos en las calcetas el sombrero la cucarda para el sombrero el báculo o sea el bordón que usaba cada scout entonces y el cinturón obviamente porque no íbamos andar con una piola ahí a los mandolinos sino que había que tener un cinturón con hebilla lo más presentable posible entonces era algo que realmente estaba muy lejos de ser algo accesible y eso también tiene una una importancia muy muy general porque desconozco la realidad en otros países de Latinoamérica pero por lo menos acá en Chile el escultismo en las primeras décadas no fue algo tan universal como lo es hoy en día haciendo la distinción de que hoy en día sigue siendo algo un poco un poco poco accesible el escultismo sigue siendo poco accesible yo soy santiaguino viví toda mi vida en Santiago exceptuando una época que vivía acá en el litoral también y ahora que estoy viendo el video pero pero en Santiago es muy difícil es muy difícil encontrar grupos en poblaciones es muy difícil yo conozco el caso no sé la población los locales que hay Pilar Ganzo en la población la la legua también hay un grupo scout pero por lo general las poblaciones distas nunca han tenido grupos scout en Villa Francia también hay un grupo creo por ejemplo yo soy de Maipú y en Maipú desde el año 2000 desde el año 2000 que no porque Maipú es muy raro Maipú tiene una suerte de límite geográfico vial geográfico que divide Maipú con Maipú las poblaciones que es como Maipú Poniente como tal y desde el año 2000 que no hay un grupo scout en ese sector entonces imagínense si esto lo extrapolamos al 1900 o al 1920 es increíble como el escultismo de alguna forma nunca ha sido de acceso universal y por lo mismo esta este apoyo a la masonería fue muy importante para el desarrollo en estos primeros años en estas primeras décadas y acá en nuestro país por tener este apoyo de la masonería y por tener un apoyo gubernamental estatal porque junto con el inicio de 1909 1910 que se inicia este tema en 1920 se aprobó la ley de instrucción primaria que presenta o sea instala la obligatoriedad de la enseñanza hasta cierta edad entonces hubo una proliferación también de escuelas básicas y entre 1915 cuando se la asociación de Boy Scout de Chile obtiene su personalidad jurídica y 1925 creo cuando es declarada institución nacional 25 año 25 al ser declarada institución nacional también hay todo un tema con las escuelas públicas y como ya teníamos esta ley de instrucción primaria de 1920 la famosa se volvió la sigla pero era una sigla bien chistosa con la ley de instrucción primaria el reconocimiento de una institución de carácter nacional también hay una política donde empezó a emerger y a instalarse la creación de brigadas en las escuelas públicas también entonces ahí también pasa algo muy interesante porque ya teníamos el apoyo de la masonería ahora tenemos el apoyo estatal legal porque el apoyo estatal siempre hubo pero ahora ya era legal oficial por el diario oficial y por decreto de ley etcétera etcétera y más encima que esto también lo podemos rescatar desde el libro del profesor Jorge Rojas a quien admiro mucho los profesores que se hacían cargo en las brigadas también recibían recibían un sueldo por eso entonces obviamente que lo iban a hacer con todas las ganas si alguno si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ser dirigente pagado créanme que es fenomenal y uno le pone todo el corazón y el tiempo y las ganas entonces hubo una proliferación y ahí esta cuestión ya estalló Chile hasta mediados de los años 40 fue uno de los países el día libre en la región en cuanto a membresía en cuanto a actividades y en cuanto a un sinfín de cosas ¿por qué? porque teníamos gente teníamos apoyo entonces fue como muy importante fue muy importante y tuvo esta organización tuvo una muy buena niñez por decirlo de alguna forma y en toda la adolescencia a paso agigantado con todas las comidas diarias las cuatro comidas diarias buen café buen café a diferencia de los otros países de la región en Perú hasta cerca de los años 40 el escultismo todavía estaba en pañales en Argentina en Argentina a pesar de que ellos tuvieron escabos antes que nosotros también el desarrollo institucional fue mucho muy tardío nosotros nosotros como como nación y esto lo podemos lo podemos revisar con la revista zig zag de las primeras décadas la revista dicho y hecho las publicaciones de la revista el scout el mismo libro del profesor Jorge Roja o los escritos de don Wilfredo que yo lo felicito porque siempre Wilfredo siempre tiene una objetividad al escribir y al registrar todos estos datos podemos inferir de que el escultismo chileno era potente a diferencia de lo que nos han hecho creer muchas veces los que somos de la asociación de que poco menos de que el escultismo hasta la aparición de la Federación de Caucatórico o hasta la aparición del movimiento de Reforma Scouts esto era una bolsa de datos que no tenía pie ni cabeza eso es totalmente falso en realidad es una falacia del puerto de una casa porque el escultismo chileno tenía un desarrollo institucional absolutamente importante se hacían actividades grandes si bien es cierto de que el curso de insignia madera y el goleano se hicieron muy tardío acá fue porque en todo el mundo se hicieron también tardío no nos podemos abstraer y decir no, que acá en Chile recién el primer curso de insignia madera fue en 1953 siendo que en Inglaterra había sido en 1920 pero resulta que exceptuando lo que fue Inglaterra y lo que fue de Estados Unidos y Canadá en Venezuela se vino a hacer un curso de insignia madera como en los años 70 en Argentina mucho después que nosotros de hecho los primeros cursos de insignia madera a nivel latinoamericano fueron acá entonces también hay que hacer objetivos también con la historia y quizá me estoy yendo por la rama de lo que estaba contando pero es para también dejar súper en claro muy en claro de que la antigua asociación de Boy Scout de Chile no es lo que a mucha gente que nos formamos en la asociación actual de Boy Scout nos han hecho creer fue una una organización potente una organización robusta que pudo elaborar textos propios eso eso también es un dato bastante interesante y donde por ejemplo en el año 59 se organizó un campamento internacional de patrullas el año 72 incluso cuando ya se suponía que esta asociación estaba totalmente en crisis y que era un elefante blanco prácticamente se hicieron los famosos cinco eventos por eso también citaba al principio al profesor Jorge Roja con decir esto que hay que tener cuidado con los relatos personales cuando son posteriores porque nosotros en este mismo ciclo de conferencias hemos escuchado a gente hablar muy mal de la antigua asociación de Boy Scout y eso a mí me parece bastante curioso ¿por qué? porque acá en Chile nosotros claro ya después de los años 40 50 tuvimos una multiplicidad de manifestaciones escultistas pero ninguna era mala y en esto yo cuento a la asociación de Girgay a la Federación de Esco Católico y a la asociación de Boy Scout de Chile ¿por qué? porque el movimiento Reforma Scout no fue una organización como tal fue un grupo de dirigentes de que manifestaron una opinión contraria con los cargos directivos de la época ustedes también yo creo que con mis opiniones saben perfectamente cuál es la opinión que yo tengo de lo que fue el movimiento Reforma Scout quizás no lo voy a profundizar acá pero eso para volver un poco atrás el escultismo chileno fue muy sugiénero porque tuvo un periodo de lastancia muy fuerte muy robusto le dieron el nanda leche nido la mamá lo mamantosta como los ocho años entonces por lo mismo tuvo una infancia y una adolescencia muy robusta pero seguíamos siendo un escultismo muy sugiénero ¿por qué? porque la influencia de la masonería fue muy importante y no porque los masones se hayan hecho cargo de la asociación de Boy Scout sino porque la sociedad chilera en la época era muy influenciada por los masones o sea de los años 30 aquí viene el dicho mason, bombero y colocolino era como súper usual de hecho yo creo que todos nosotros tenemos amigos masones es muy normal la masonería lo que pasa es que Hollywood y Dan Brown mediante la masonería ahora poco menos que son como los magios así como algo muy secreto casi 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 religioso pero en realidad la masonería es algo que he estado presente en toda la vida no es que yo sea promazón todo lo contrario pero la masonería influyó en esta asociación de Boy Scout y por lo mismo esta asociación de Boy Scout y de manera muy orgullosa lo comento fue laica y se mantuvo laica por lo menos hasta 1946 cuando fue la conferencia a Bogotá y eso es bastante interesante ¿por qué? porque a diferencia del concierto latinoamericano y a diferencia del concierto europeo donde en Europa a partir de 1920 hay algo ahí que todavía no ha logrado llegar como a la raíz pero algo hizo que Peyton Powell en 1919 y 1920 saliera un poco al Vaticano yo creo yo creo que hay ahí una jugada muy inteligente Peyton Powell siendo no católico e Inglaterra siendo un país no católico de repente el escultismo salió al catolicismo de brazos y de piernas y algo muy raro ¿ya? entonces fue fue es un poco extraño porque influencia europea mediante influencia italiana española francesa acá en Latinoamérica en general todas las organizaciones nacionales a nivel latinoamericano eran con este factor religioso muy intrínseco en cambio nuestro escultismo nuestra asociación de Boy Scout se mantuvo laica y totalmente alejada de una ritualidad y una religiosidad hasta muy entrado en los años 50 incluso en la conferencia de Bogotá ahí queda la tole tole porque se emplaza un poco a la asociación chilena a adoptar esta ritualidad muy cristiana muy católica tuvimos la suerte que por ejemplo en los años 40 o desde el nacimiento del escultismo acá en Chile la promesa y la ley no tenían menciones a Dios entonces eso era muy interesante ¿y por qué digo tenemos la suerte? porque la diferencia que no había entre el Estado y la Iglesia sí estaba en el escultismo entonces eso era muy interesante y eso me da pie también para comentar algo que me gustaría comentarlo y yo sé que muchas personas quizás esperan un poco que yo hable de esto y disculpen que sea muy disperso pero realmente mi cabeza esta última semana ha estado bien a media máquina Don Chino Wim un saludo no lo había visto está conectado ahí estuvimos conversando hasta en la semana bueno he hablado un poco del enfoque de hecho esta charla se llama influencias enfoque y controversia yo creo que me he referido harto al enfoque me he referido también a ciertas controversias o más que controversias ciertos mitos que tenemos que ir de repente dejando atrás influencias las influencias son muy importantes porque nosotros en los primeros años del escultismo las inferencias que nosotros podemos hacer es que el escultismo acá en Chile fue aparte de laico fue algo muy ciudadano y muy republicano ya yo leí me prestaron en algún momento el libro de don Juan Catalán sobre los bodyscados en Marparaíso y su libro es muy bueno como registro porque prácticamente copia y pega artículos de la revista Dicho y Hecho y algunos de ZigZag y algunas cosas de acá de San Antonio que escribió el director del museo de acá José Luis Grito y es muy interesante porque uno se da cuenta del tipo de actividades que tenían es un poco aquí opinión personal pero es un poco lo que hace la Boy Scout of America en la actualidad un trabajo más grupal que de patrulla y un trabajo más público por decirlo de alguna forma nosotros podríamos inferir de que las primeras actividades siempre fueron entre el desfile las excursiones y la actividad de beneficencia en la actividad lo que hoy llamamos servicio por lo menos en las organizaciones actuales entonces eso habla también de cierto carácter del escultismo en estos primeros años y por lo mismo por no tener esta opinión personal puede alguien refurarme obviamente eso lo entretenido esto pero por este mismo carácter un poco anquilosado anquilosado es lo que era esta como como civismo es cautivo si lo llamo de alguna forma fuimos muy permeables a influencias foráneas y aquí me refiero con influencias foráneas y aquí viene lo entretenido y yo creo que muchos de ustedes le habían dicho que iba a tratar este tema hoy día la influencia foránea por ejemplo acá cuando se empiezan a agrupar y a organizar los grupos católicos y esto yo lo conversaba no lo conversaba pero lo escribí en un texto que le compartía a Sergio Wynn y a mi amigazo Jorge Maldonado en la semana y a mi amigazo Juan Soto acá se empiezan a agrupar los grupos de los grupos de Estado Católico en 1950 obviamente bajo el alero de ingestión del sacerdote Robert Polán fue muy importante el tema de la llegada de Polán a Chile belga refugiado en la lucha contra la la tiranía el fascismo en Europa llega a Chile en 1948 acompañando un grupo colono a Chile Chico a la Patagonia chilena y en 1951 52 llega Santiago se radica en Santiago en primer lugar empieza a trabajar en el Luis Campino se hace cargo y también hay datos que dicen que se hace cargo del grupo que está ahí como a medio morir saltando y hay otros registros que dicen que no que armó un grupo de nuevo yo por ahí leí que había sido lo primero como que tomó este grupo que andaba al 6 y al 4 y lo reorganizó en el Luis Campino y después forma el año 52 funda crea el colegio Notre Dame y el grupo scout del mismo nombre y bajo la influencia del cura apolán del sacerdote apolán sacerdote secular bajo la influencia apolán y bajo la influencia del Notre Dame como grupo scout como colegio se organiza lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como lo que fue la Federación del Cabo Católico y aquí viene un montón de cosas interesantes porque voy a ocupar una palabra muy pedestre muy vulgar pero es brígido darse cuenta la influencia que tuvo el tema del escultismo católico en Chile y en Latinoamérica porque hay un real una especie de resurgimiento del escultismo católico a finales de los 40 por oro y gracia a la Segunda Guerra Mundial recordemos que países como Alemania Italia y todos los países que estuvieron bajo el yugo alemán y el yugo italiano ya proscribieron el escultismo en Italia en 1927 Mussolini proscribió el escultismo y tuvieron casi 20 años sin scout lo mismo en Alemania lo mismo en la Francia ocupada por los nazis donde la Bélgica ocupada por los nazis Suiza la gran parte de los países de lo que yo llamo la Europa tradicional de gran parte de estos países incluso de alguna forma la España franquista que si bien se mantuvo un poco al margen de la Segunda Guerra igual tuvo este gobierno de facto tuvieron que proscribir el escultismo entonces se murieron scout entonces se acaba la Segunda Guerra y pum reaparece el escultismo en Francia reaparece después de casi 20 años el escultismo en Italia lo mismo en Alemania en Alemania hay un caso muy particular porque ellos tienen por lo bajo dos asociaciones de scout solamente en Alemania y en el concierto europeo eso es muy común solamente en Francia hay cerca de siete nosotros acá en Chile somos los únicos que creemos que estamos divididos y en reaparece el escultismo en Europa y particularmente Italia y Francia tienen un resurgimiento de sus escultismos que eran intrínsecamente católicos o sea la asociación nacional de scout de Francia el scout de France era una asociación católica formada por por Cossy por Jacques Sevan en 1920 entonces era intrínsecamente católica mismo caso en Italia entonces Francia Bélgica Suiza son países que están al lado entonces obviamente Suiza entre Francia Italia Suiza Bélgica se armó un polo de escultismo católico europeo que influyó en gran medida a lo que fue el desarrollo del escultismo desde los años 40 hasta la actualidad podría decir acá en Latinoamérica no solamente está en Chile porque la influencia del escultismo católico se vivió en México se vivió en Centroamérica se vivió en Argentina la Argentina la ASCA creo que se llamaba la asociación de scout católicos era incluso más importante que la laica comillas laica entonces igual es como interesante ese tema y esto son hipótesis y teorías que yo he ido desarrollando en realidad conversaciones también con mi amigo Juan José Pérez de España que son obras y gracias de la segunda guerra y el término de la segunda guerra que hacen que resurja a pasos agigantados y con una base tremenda del escultismo católico y de Chiripa llega a Chile y llega a Latinoamérica en México por ejemplo o en Guatemala la inserción del escultismo católico tiene que ver con otro tipo de cosas pero por ejemplo acá en Chile al igual como tuvimos la suerte de que Joaquín Cabeza y Alcidad de Vicencio tuvieron la visión acá en Chile también tuvimos la suerte para la redundancia de que llegara este sacerdote belga Robert Polán había sido scout en su juventud había sido dirigente había sido capellán de los escultos belgas entonces cuando llegó a Chile lo primero que hizo fue armar grupos de scout obviamente era lo que más le gustaba yo creo aparte de ser cura entonces por lo mismo tuvimos tuvimos esa suerte de que acá llegó alguien con formación real no llegó cualquier pelagato que había sido cuando chico la típica cuando chico no filogato Robert Polán era un gallo que había sido había ocupado cargos distritales o territoriales en su natal de Elgita y que había tenido un rol importante como capellán también de de su federación entonces era como importante eso y hay muchas cosas que nosotros por ejemplo conocemos el día de hoy que vienen del escultismo católico europeo no hablo de de enfoque franco-belga porque desde un punto de vista historiográfico encuentro que un poco irresponsable de llamarle a este enfoque franco-belga ¿por qué? porque los belgas nada hicieron Bélgica para los que conocen un poco la realidad europea Bélgica es un país pequeñito al lado de Francia entonces todo lo que hace Francia lo hace Bélgica es como guardando las distancias pero un poco ese trasvasaje cultural que pasa entre Uruguay y Argentina entonces todo lo que lo cultural que hay en Uruguay es lo mismo que hay en Argentina con distintos matices quizás pero en el fondo es lo mismo entonces yo cuento que un poco irresponsable desde el punto de vista histórico decir que este es un enfoque franco-belga sino que es un enfoque católico-europeo este enfoque católico-europeo a nosotros nos heredó muchas cosas y esto es lo interesante y disculpen que me ha ido por la rama y se re bueno va a irme por la rama pero está bien hasta acá ¿o no? ¿sí? ¿he ido arriba o pulgar para abajo? ¿no? ¿ningún pulgar para abajo? disculpa ya que hiciste ahí un mini paréntesis para hacer telecutación son las 9.20 podríamos dejar que a las no sé 9.30 ahí como quizás abrir a duda y bueno ahí Álvaro Álvaro levantó la manita hace harto rato pero estabas ahí concretando la idea así que eso en todo caso ha durado poco ha durado poco llevo una hora hay otras conferencias que se estudian como esta hora bueno bueno pero he tratado de hacer lo más sintético posible ya continuamos entonces hay muchas cosas del enfoque scout católico-europeo que nosotros heredamos y esto es lo interesante por ejemplo la nomenclatura como me dijo alguna vez una persona bien indeseable el término jefe jefa nosotros lo ocupamos acá en Chile gracias a los católicos-europeos eso es bastante interesante ¿por qué? porque claro nosotros conocemos la historia de que Bader Power era el chief world scout chief pero los anglófonos ocupan el término chief como sinónimo de lo que vendría siendo como convencionado no lo ocupan como sinónimo de dirigente o de guiadora como lo ocupamos nosotros en Latinoamérica el chief en Francia por ejemplo el guía patrulla se dice chief de patrulli un jefe de tropas un chief de 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 los escud entonces bastante interesante por ejemplo a modo de ejemplo el tema de la de del término jefe o jefa como sinónimo de dirigente o guiadora que no que no viene no proviene de como podríamos pensar del del chief como del jefe scout mundial sino que viene de 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 los católicos europeos el uso de la boina el uso de la boina si bien los ingleses empezaron a ocupar la boina después del año sesenta y siete en Italia y en Francia en Bélgica se ocupa desde los años veinte de hecho era como un distintivo de los escados católicos usar la boina y la boina bueno en algún momento fue fue súper transversal acá en nuestro país la asociación antigua la antigua asociación de Bolloscau se ocupa a la boina como también en una federación de escocadólicos recuerdo una foto que me mandó el Jorge Maldonado de de una patrulla yendo caminando hacia un campamento y entonces con boina y eran de la asociación de Bolloscau el grupo Samuel Morsa por ejemplo y otra cosa también proviene del escultismo católico europeo el tema de los colores bueno los amigos yo tengo grandes amigos en la agrupación Cristo Fernandilla el Andrés Sá es cabrón más jóvenes que yo todavía soy un poco joven que por ejemplo ellos siempre me hablan del Fibo yo creo que yo Wilfredo puede ahondar eso porque nosotros somos muy asociaciones entonces para nosotros siempre ha sido colores pero por ejemplo la misma ceremonia que algunos grupos de la agrupación le llaman Fibo que es formación inspección banderas y oración ¿sí o no? muy bien estoy viendo ahí la cara de un Wilfredo y nosotros en la asociación el tema de colores si nos fijamos en el fondo es lo mismo es la misma ceremonia quizás con ritualidades distintas con formas distintas pero en el fondo el mismo el fondo el mismo y eso viene del escultismo también católico francés que es la ceremonia de Le Colleur y el Le Colleur es se le llama por los colores de la bandera ya esto esto fue discusión eterna hace unos años atrás en el facebook de comunidad y de scout porque algunos decían porque las banderas veían todos los colores del día y al final busqué busqué hasta que viven una fuente muy confiable de que es por los colores de la bandera los franceses los europeos católicos en general acostumbran a subir cada bandera de manera individual no como nosotros de repente que tenemos tres banderas en una piola o cuatro banderas en una piola no cada bandera de forma individual entonces por eso se llaman los colores pero y con esto yo creo que voy a terminar porque para no extendernos más yo podría las obras todo el fin de semana sobre escultismo hay una una influencia muy importante y que es bastante controversial y bastante polémica y yo desde ya me declaro súper contrario a esta pseudo tradición y quisiera hacer también una una especie de introducción al tema porque el escultismo de por sí ya tiene un marco simbólico muy interesante que es tal como lo dijo Baten Powell en el escultismo para muchachos a manera subtítulo es la introducción ciudadana a través de la vía al aire libre eso tendría que ser nuestro nuestro pilar fundamental sin discusión alguna por lo mismo el marco simbólico de la vía al aire libre de lo estético que nosotros ocupamos ya sea la camisa las ensignas la pañoleta que tiene una historia muy interesante el nudo gilwell que ocupan algunos el uso del silbato este tema para los que somos grandes lectores del escultismo para muchachos el tema de de esta influencia como de la de la media y y todo esta esta gran riqueza literaria del de los caballeros de la de los caballeros de la de la del tema de las cruzadas del honor es bastante interesante y es innecesario eh adornarlo o o ponerle cosas de más que al final no 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 suman y si restan porque mucha gente me dice no pero si no suma que no resten y si restan mucho porque hago esta esta introducción porque lamentablemente acá en Chile y en Latinoamérica en Hispanoamérica en general pegó muy fuerte el tema del totemismo pegó muy fuerte el tema del totemismo de los famosos sachem de sachem sachem o sachenes sit ¿verdad? el tema de las tribus de los clanes este esta misteriosofía esta misteriosofía eh este ocultismo y secretismo que se instauró y se y se insertó en los grupos de escouts fue en mi opinión muy pernicioso y esto viene lamentablemente de mis amados escouts franceses porque yo soy un admirador del escultismo francés a pesar de que soy ateo y a pesar de que trato de la religiosidad va a mantenerla bastante alejada de mi vida el tema del indianismo y el totemismo nace en el escultismo francés en primer lugar por dos días la influencia de de la lectura de los escritos de Ernest Thompson Seaton ¿ya? Thompson Seaton fundador de los Woodcraft Indians y un un gran personaje un gran intelectual botánico naturalista gran ilustrador también Thompson Seaton él siempre adoptó el tema de la cultura y de la cosmogonía y la cosmología incluso y la idiosincrasia de los pueblos originarios de Norteamérica y por lo mismo él en homenaje y por la influencia de esta cultura y estos estadios culturales de los pueblos originarios norteamericanos él adoptó el tema del totem adoptó el tema de ungirse o auto bautizarse con un nombre ritual pero él no lo incluyó en el escultismo cuando se fusionan el o se suma Woodcraft Indian y los hijos de Daniel Boone que era otra organización gringa cuando se suman al escultismo ellos no lo no lo dejan esa historia detrás ¿por qué? porque entendiendo que el escultismo ya tenía un marco simbólico y un fondo motivador muy rico detrás en cambio bueno y también hay otro personaje que es John Gordon Hargrave el que creó inglés fue uno de los brazos derechos de David Powell en Inglaterra que él se retira en 1919 se retira algunas fuentes dicen que Biden Powell lo expulsa otros dicen que se retira yo me quedo con la historia que se retira porque él pensó que iba a ser el jefe de campo de Gilwell Park y al final no lo eligieron a él y él forma los Kido Kif no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar o ha leído por ahí sobre los Kido Kif que fue otra organización infantil juvenil fue una Inglaterra después evolucionó a algo más político incluso y Gordon Hargrave también adoptó un poco esta cultura que ya había presentado Ernest Thompson Sitton esa día alrededor de los 1920 en Francia aparece uno de los fundadores del escultismo francés o uno de los primeros personeros del escultismo francés es Paul Cossy no sé si alguien alguna vez ha escuchado hablar de Paul Cossy Paul Cossy junto con Jacques Sevan y muchas personas más pero me voy a detener solamente en Paul Cossy y en Jacques Sevan ellos también habían adoptado de alguna forma esta suerte de ritualidad del totemismo de ponerse nombres de adoptar nombres de animales y todo eso y se puede justificar de alguna forma por distintos motivos porque ellos tampoco fueron beneficiarios ellos no vivieron la vida de patrulla y Francia Inglaterra en lo particular ellos no tienen los pueblos originarios de ellos son muy distintos a los nuestros todos los pueblos originarios de Europa son cercanos a lo que fue el Imperio Romano los galos los anglos los celtas quizás también se arrancan un poco pero la historia originaria comilla de Europa de Francia Inglaterra son historias muy pasadas es como casi la antigüedad las tradiciones y las leyendas que ellos tienen son los caballeros son el medioevo entonces son cosas muy poco pintorescas comparado con lo que son los pueblos originarios americanos entonces obviamente si por un lado por ejemplo me pongo en el caso de los franceses tenemos que en Francia su cultura antigua era el Imperio Romano o era el medioevo y de repente me presentan una historia antigua que tiene que ver con los animales que tiene que ver con una visión naturalista que tiene que ver con tocados fabulosos de pluma con pintarse la cara con hacer fogata danzar alrededor de la fogata y hacer este tipo de sectas dentro del grupo obviamente que iba a ser interesante obviamente que iba a ser interesante entonces el tema del indianismo y el totemismo pegó muy fuerte en Francia pegó muy fuerte en Francia se empezó a ploriferar empezaron a emerger esta especie de clanes de tribus que todavía lamentablemente sobre todo la asociación desconozco si es la agrupación hay algún grupo que tenga estas malas praxas pero la asociación todavía hay grupos que tienen estas malas costumbres se adoptaron estas tribus secretas estas tribus ocultas ya lo que a mí me parece y soy muy 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 draconeano incluso y salomónico en decirlo me parecen bastante perniciosas sobre todo cuando se trabaja con menores de edad ¿por qué? porque estamos insertando el secretismo en el trabajo con menores de edad lo cual es mi opinión como adulto con formación pedagógica y después de haber trabajado casi una década en colegio es algo totalmente negativo el indianismo en Francia pega tan fuerte de que se hizo costumbre se hizo costumbre y se normalizó entonces en todas las tropas francesas habían estas tribus secretas donde el niño o el adulto elegían un nombre animal o sus compañeros o sus hermanos lo elegían por él y lo investían y se hacían este tipo de iniciaciones de ritos iniciáticos y lamentablemente llegó a tal punto que para 1946 esto se prohibió en Francia se prohibió a nivel institucional pero pero como nosotros los sudacas y los chilenos copiamos todo y lo copiamos mal y acá las cosas llegaban con mucho retraso esto cuando llegó acá a Chile en Francia ya no se hacía de hecho para el Jambore de la Paz en 1947 en Francia Jambore Mundial ya el tema del totemismo ya estaba pasando de moda esta moda del totemismo valga redundancia ya estaba pasando de moda de hecho en Youtube pueden encontrar registros audiovisuales de del Jambore de la Paz de 1947 donde hay tropas francesas que hacen rituales como indígenas norteamericanos y el mismo relator la voz en los de de esto dice habla sobre lo lo descabellado de lo que estaban haciendo de lo pintoresco pero descabellado de lo que estaban haciendo y que era algo que no tenía ni 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 cabeza en realidad entonces igual es curioso como esa moda que ya había pasado de moda valga la redundancia y que no tenía razón de ser acá en Latinoamérica pegó tan fuerte y eso se ha mantenido durante los años eso es totalmente curioso ya ¿por qué digo que no tiene mucha razón de ser? porque resulta que nosotros acá en Chile tenemos nuestra cultura de pueblo originario no es necesario ser hijos de la hegemonía hasta en eso o sea aquí todos somos mestizos en menor o mayor grado entonces venir a copiar prácticas muy tergiversadas por lo demás que vienen de de pueblos que son ricos también al igual que nuestros pueblos originarios ricos en tradiciones ricos en estética y ricos en ritualidad y en cultura no tiene objeto es como que si los japoneses se pusieran a hablar mapabungun y además y y por eso digo que soy salomónico en esto desde mi punto de vista no tiene mayor lógica que dentro de una organización sociocultural como ya el escultismo que es un enfoque pedagógico una organización educativa que trabaja con niños jóvenes niñas niños y adolescentes jóvenes y adultos también porque el escultismo también lo conformamos los adultos el escultismo y el equidismo el movimiento escabón y guía en general no le encuentro objeto no le encuentro lógica a que le metamos una patrulla una tribu dentro de de una de otra tribu que es más grande que es la tropa o la avanzada de pionero o el clan de rober o la ronda de aditas o la bandada de colondrina entonces que los adultos jueguen un poco a este tema del secreto a esta ritualidad misteriosófica yo lo encuentro totalmente algo escabillado y lógico y me va a disculpar la gente que puede estar escuchando esto acá presente en esta conferencia de que a lo mejor en su grupo hay tribu o hay sachem y le hacen y le juegan a nuestro protagonismo pero yo siendo muy responsable yo encuentro que algo totalmente ilógico y ojalá que se radique del escultismo chileno ya seamos camisa verde o camisa gris esto tiene que acabar ¿por qué? porque de partida no tiene lógica desde el punto de vista cultural no tiene lógica desde el punto de vista de nuestro método el método es cabello uno solo y en ninguna parte habla de las tribus secretas y bueno podría haber muchas razones más pero en tercer lugar y mucho más importante no podemos insertar el secretismo en el trabajo con menores de edad si ya el secretismo a nivel de adultos es un poco risible imagínense a nivel del trabajo directo con menores de edad insertar el secretismo normalizarlo institucionalizarlo incluso porque hay grupos yo he conocido grupos no los voy a nombrar acá pero he conocido grupos donde el sachem y la chiu pues te mandan más que el responsable del grupo entonces es una estupidez después de un buque y que me perdone la gente que en su grupo ocupan todavía estas prácticas que en mi opinión me hago muy responsable son totalmente perniciosas negativas e innecesarias porque el secretismo el insertar el secretismo en realidad en los menores de edad es algo totalmente negativo e incluso algo algo penado de la moralidad o desde lo valórico hasta lo penal ¿por qué? porque cuando nosotros insertamos el secretismo en el trabajo con menores de edad cuando a ese menor de edad le pasa algo realmente negativo un abuso sexual un abuso físico o un abuso psicológico chuta nosotros le insertamos el secreto le dijimos que tener secretos con adultos era normal y era bueno entonces yo que pasa por la cabeza la gente cuando van a un campamento y hacen una 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 ceremonia y todo el tema y de repente llegan tres adultos y sacan un niño para los que hicimos yo fui beneficiario en los 90 y me acuerdo cuando me cambié a un grupo donde viví mi etapa de ruta y de repente un campamento aniversario invierno del 98 99 por ahí estaba con el tercero cuarto medio y aparecen un montón de de viejos peludos con pañuelines en la cabeza pintados hablando como tarzán y que no sé qué yo me reí en su cara porque lo encontré algo totalmente ilógico risible y estúpido para disculpar y con dolor vi como el grupo desde las golondrinas y los lobatos lo tenían súper incerto ah no que son los sachenes niños de 7 o 8 años ah no que son los sachenes que no es que no los mirí es que no que mejor acostémoslo porque no sé a Dios mío por Dios pero bueno no quería polemizar en todo caso con este tema sino que solamente quería dar mi opinión y también los argumentos históricos de cómo llegó esa moda acá a Chile dónde se sostiene en realidad no se sostiene mucho porque el método scout no necesita que le metamos merken a la cazuela cuando ya le echamos aquí y eso demos paso a las preguntas al que quiera preguntar al que quiera comentar por favor le pido que sea lo más escueto posible no quiero polemizar con nadie espero que les haya gustado mi presentación a pesar de lo polémico que pude hacer ahora al final con lo último que hablé sobre el ingenismo y el turismo que es un tema que también es bastante peleagudo y ojalá que se pueda erradicar de raíz en nuestros respectivos espacios exhaustivos y divistas pero lo otro lo enfoque y la influencia espero espero haber entregado información haber derribado ciertos mitos podríamos ahondar a futuro yo siempre soy llano a recibir todas las invitaciones así que agradezco también a toda la gente que atentamente escuchó yo creo que nos bajamos como de los de los 20 todo el rato carla no te quedes durmiendo 40 hay 40 conectados mira imagínate harto bastante bueno ¿te parece Jaime que demos entrada a las dudas o preguntas comenzamos por Álvaro adelante ahora sí hola primero que todo buenas noches a todos como corresponde gracias el señor que puso hoy día con todo el esfuerzo ¿está bien? yo tengo como son como en realidad son dos preguntas para daros de más pero si es bueno para introducir y hacer la pregunta son dos preguntas concretas son dos preguntas concretas pero primero antes de las dos preguntas concretas es me presento como corresponde yo soy Álvaro Briones Cabrera del grupo Guía Escobo de la Fundación Fulverliz yo soy búho amistoso sí fui determinizado Cristina Arisa que está por ahí fui dos partes de ese encuentro sí yo creo que ese es un buen elemento para después no está en negación de eso en realidad es bueno es muy interesante lamentablemente siempre va a depender del adulto y ese es el detalle pero hay que mejorarlo pero creo que es una buena opción pedagógica porque hablamos mucho tú hablaste mucho de los pedagógicos ya hablemos de pedagógicos de que puede apoyar desde esa introducción yo te hago las siguientes opiniones introduciendo a la primera pregunta que son dos te escuché la historia uno tiene mucha historia yo soy hoy tengo 50 años yo llevo 37 38 años en el movimiento partí de chiquitito en Antofagasta en la escuela de aplicación muy orgulloso de eso conociendo la historia y siempre bueno hablaste de todo cómo llegó Baden Pau acá yo creo que cómo llegó Baden Pau a la Chile muchos sabemos que llegó entre como en medio al cohete nos trajeron a los argentinos lo recibieron sí tenemos conocimiento que reciben el scout en Argentina y aquí llegó y aquí también el scout y fíjate que hay muchas cosas de Santiago bueno tú eres de Santiago pero perdóname no es que sea orgulloso de Valparaíso yo soy Antofagasta pero estoy muy orgulloso de acá y si me cultivo acá aquí hubieron también grupos scout muy antiguos entonces o no no grupos antiguos aplicando el sistema scout de BP ya sobre todo en suco entonces yo creo que sería bueno desde tu experiencia y muchos que acá han dado charlas sería bueno sacar más que de mistificar es decir o dices que así fue la cuestión es complicado pero hay fotos y hay testimonios así que sería bueno invitar en realidad ya que tú dijiste que era muy sui generis no estoy de acuerdo contigo perdón que te discuta Jaime sui generis pero tiene definición ni siquiera inglés ni español sui generis de ser muy vámonos con todo muy hippie tu hierba y te digo aquí fue muy distinto porque era muy estructurado estaban los boy scouts es una opinión personal contigo lo católico y ahí va mi pregunta la primera pregunta si bien aquí perduró más lo católico insisto que es franco-belga los de Bélgica aportaron un poco pero está al lado de Francia pero perduró hoy en día y hoy en día es franco-belga lo que tenemos aquí en Chile mi pregunta es ¿fue una buena opción? ¿podríamos haber sido distintos o ha sido más jilgüelianos? esa es la primera pregunta anústalo porque esto va a ser la segunda a propósito y aquí yo veo a don Wilfredo no pues igual Wilfredo me apoya porque se habló los cautos de la reforma yo sigo con los cautos de la reforma perdónen que era ante la mano izquierda pero hicieron un movimiento para cambiar algo porque no estaban de acuerdo y está bien muy bien creo que seguimos igual entonces la pregunta es desde hace no sé cuánto unos cuarenta años atrás cincuenta años atrás de la reforma hoy en día nuestra institución te digo asociación de guías cautos de Chile estamos pasando muchas dificultades con todas las diferencias que siempre hemos tenido son muchas sí desde el ayer ¿cómo? y la pregunta es ¿cómo se enfrentamos hoy? te lo digo porque yo guardo metido en la instancia tengo mucho conocimiento estaba a punto de irnos bueno no voy a decir mi francés estamos a punto de irnos al África pero sí pero ¿cómo se enfrentamos el hoy? porque si esto se acaba ¿cómo enfrentamos desde la experiencia anterior a propósito de los estados de la reforma? ¿cómo enfrentamos hoy en día para ser mejores? para no perder esto esas son mis dos preguntas Jaime eso gracias ya mira la primera te la pesqué como al vuelo pero quería mira voy a dar un par de cosas que yo creo que voy a responder de manera general global mucho se habla de que Baden Power era proclive proclive al totemismo y al indianismo lamentablemente voy a ser yo quien le eche por tierra ese argumento porque voy a leer acá algo textual de la Headquarters Gazette de la Gazeta Cuartel General noviembre de 1919 y aquí Robert Baden Power dice traducción dice sostengo que un muchacho para convertirse en un verdadero scout siguiendo el ideal trazado por el scouter no necesita recibir un nombre no es necesario que se llame tigre azul o lobo verde ni que lleve un vestido colorido en lugar de la camisa de Boy Scout o plumas en el pelo soñar que eres un scout me parece que contiene más ideales y romance más pensamientos prácticos de entrega y felicidad que soñar que eres un piel roja eso lo dijo Baden Power en 1919 Gazette del Cuartel General eso lo pueden buscar en internet y la pueden encontrar la pueden encontrar ya con respecto al tema yo soy un agradecido de que haya llegado el escultismo católico europeo acá Chile yo creo que no es primera vez y siempre lo digo a pesar de que yo soy ateo y no tiene mucho que ver de que me haya formado en grupos confesionales yo partí en el grupo Cruz de Chile de Maipú con mi jefe tropa Rodrigo Valenzuela Rodrigo Valenzuela fue director de curso por ahí a inicio de los 2000 muy amigo del Kiko Cerón el Club de Chile Rodrigo Valenzuela y después yo pasé al grupo San Ignacio de Maipú con el Kiko Cerón con Javier Cerón que fue comisionado nacional de la rama ruta del 89 al 91 el primer insignia de madera que yo conocí así en vivo e indirecto con sus cuentas y con su pañolín de Gilwell y ambos grupos confesionales bueno ahora San Ignacio todavía existe y es pluriconfesional el Club de Chile feneció en el 2008 pero hasta su último minuto fue grupo católico pero a pesar de eso yo la agradezco mucho la formación católica en Chile ¿por qué? porque por ejemplo la Federación de Escobos Católicos y ojo con esto no quiero invisibilizar a la Asociación de Boyos Campos muy por contrario yo soy muy fan de la antigua Asociación de Boyos Campos pero también soy fan de la Federación de Escobos Católicos ¿por qué? porque la Federación de Escobos Católicos en cierto modo le subió un poco el nivel al tema y la formación yelhueliana si bien acá en Chile partió a fines de los 40 con un primer curso preliminar de Insigne Madera y el 53 con el primer curso de Insigne Madera también llegó con el escultismo católico ya desconozco si ellos se podían que podían ocupar la nomenclatura del tema pero 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 si la mayoría de sus grandes dirigentes eran Insigne Madera directores de cursos tres, cuatro cuentas y la Federación de Escobos Católicos también porque le digo que le subió un poco el nivel y hubiese sido interesante que hubiese coexistido ambas federaciones mucho más tiempo porque yo creo que es lo mismo para los que manejamos el método de Escobos y el sistema de patrulla es lo mismo que pasa en las tropas cuando sin competir pero coexistiendo dos patrullas siempre van a tratar de ir mejorando de ir distindiéndose también y el escultismo católico chileno nos entregó grandes pensadores y gente que se dedicó a escribir Roberto Vega con el escultismo de la vida creo que se llama el libro lo tengo lo tengo lo estaba leyendo en las semanas Álvaro Valenzuela el mismo sacerdote Polán escribió un libro muy interesante que no solamente he leído he leído partes y bueno y André Banzar que no es primera vez que menciona a André Banzar de Fe André Banzar de Fe fue un yo creo que fue un lujo para nosotros como Estado chileno haber tenido un dirigente comisionado nacional de adiestramiento de esa calidad yo siempre digo lo mismo para André Banzar de Fe para que se hagan una idea él trabajó para el gobierno venezolano cuando asumió comandante Chávez que en paz descanse y actualmente porque él es de origen francés hijo de franceses él vive en Francia en la actualidad sigue siendo un académico muy connotado en París es académico de una de las de estas grandes universidades parisiencias entonces tuvimos ese lujo de tener grandes formadores y elaboración de textos propios también yo siempre soy majadero con el tema de la producción de textos propios ¿por qué? porque la la asociación de Boy Scout tenía textos propios pero que eran manuales o que eran cosas más estructuradas buena la corrección que me hiciste con el término sugenere fue mala elección de términos fue un escultismo original digámoslo así fue un escultismo de la chilena como decían en el tiempo de la Unión Popular con empanada y vino tinto ¿de hecho ahí? sí y gracias por esa corrección mi estimado Álvaro Oriones y cuando aparece la Federación de Estado Católico empiezan a ahondar más en la profundidad del esquema pedagógico y educativo o formativo del escultismo y lo que lo que mencionaba hace un dato atrás tiene que ver mucho con la con el tema del fin de la Segunda Guerra Mundial uno de los grandes 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 autores sobre escultismo que fue el primero junto con con el sacerdote Forestier en Francia fue el italiano Piero Bertolini Piero Bertolini se manda una de mis frases favoritas en su libro Escultismo y Educación que dice algo muy interesante que dice así pues un escultismo doméstico limitado a unas pocas actividades urbanas o peor aún a un local cerrado no tiene sentido alguno y de ninguna manera puede seguir existiendo el scaug es hombre de bosque y la naturaleza es ambiente preferido y para terminar ahí con la con la respuesta general que le está dando a mi amigo Álvaro André Banzar del año 67 publicó un muy buen libro que se los recomiendo a todos tengo uno para la gente de la vida del juego a la vida que dice así y esto esto lo dice en el prólogo dice así como una persona no llega a ser profesor porque fue alumno uno no puede improvisarse jefe en el scaugtismo por el solo hecho de haber sido scout no porque se vivió el scaugtismo como educando se le conoce como educador buena frase que debería ser una máxima vamos con otra pregunta ok ahora viene Cristian Arisa y bueno de pasada le solicito que apelara su voluntad de poder ser aún más escueto en honor los comentarios los comentarios los vamos a tener que dejar para la fogata posterior y ojalá hacer las preguntas nomás hola 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 Jaime hola a todos Álvaro 51 no 50 y ahora te tengo dos preguntas Jaime mira tú hablaste de los mitos cierto y votaste varios mitos y todo el cual te pregunto sobre el saludo con la mano izquierda es mito o es realidad y segunda pregunta también tú hablaste no sé si hablaste o lo leíste sobre el pago de los jefes de scout y que cuando les pagaban les ponían más ganas ¿cuál es tu opinión ahí? porque no sé si lo leíste o lo eso eso sería mira voy a responder la primera era el saludo mano izquierda y la segunda era sobre cuando uno es pagado es una experiencia personal yo fui beneficiario hasta el año 2001 me retiré pues lamentablemente Maipú fue caldo cultivo para grandes cambios y en Maipú por alguna razón nos egresaban patar el traste de ruta a los 19 años por lo menos a finales de los 90 a principios de los 2000 y yo me retiré el año 2001 a mis 19 años y volví al escultismo activo el año 2015 cuando formó una tropa acá en Algarrobo y fue porque la dueña del colegio ella había intentado armar un grupo escudo el año anterior y su difunto esposo yo llegué semanas después de que el esposo había fallecido era sobrino de ansiedad y licencio y él había sido escudo del gabín toda su vida el caballero y sus hijos habían sido escudos del astarria toda la vida entonces ella era una muy fanática de los grupos escudos y quería que en su colegio armaran un grupo de escudos y un día en una reunión un consejo de profesores dice oigan ¿quién fue escudo cuando chico? le levantamos la mano como la mitad y dijo lo que pasa es que quiero armar un grupo y quiero que alguien que se haga cargo entonces bajaron todas las manos y yo dije ya jefa yo me hago cargo y obviamente súper interesado yo en ese tiempo estaba muy alejado del movimiento de guía de escudos muy crítico también del movimiento de guía de escudos yo fui dirigente universitario tengo formación marxista que lo he hecho en otras ocasiones entonces siempre muy crítico pero en ese entonces estaba casado y mi ex esposa mi primera esposa me dice ella había sido alita guía y rutera del grupo San Ignacio me dice ¿sabes qué bueno? hazlo pero puta no parí hasta que sea insignia de madera y estudia y estudia y me metí armé el grupo armé la tropa fui el responsable del grupo el responsable de unidad y después la jefa nuestra la directora y dueña del colegio se le ocurrió pagarnos pagarnos una especie de bono a los que estábamos haciendo los caros el grupo y de verdad en lo personal fue espectacular o sea obviamente el tema es voluntario y el voluntariado genial pero por ejemplo si te pagan más encima por hacer algo que te gusta espectacular o sea yo de verdad yo si llegase a armar un grupo nuevo acá en yo llevo ojalá ver la posibilidad de pagarle por último ojo que era era nada nos pagaban 40 lucas nos pagaban 40 lucas mensuales pero con esas 40 lucas de verdad que uno ya le poníamos todo el corazón de hecho lo hicimos gratis como dos meses pero después de que nos pagaron esas 40 lucas fue como ya le pusimos el corazón pero le pusimos el corazón el hígado y los pulmones también entonces yo creo que no hay que ser tan contrario a la plata no hay que ser contrario a la plata en el tema en Santiago por lo menos yo he conocido hartos casos de grupos donde se les paga por último la locomoción a los dirigentes y eso es una retribución igual tenemos que acostumbrarnos a darle profesionalidad y profesionalismo a lo que hacemos y de alguna forma que te paguen por último la micro yo una vez estuve apoyando una tropa en Peñalorén y de Maipú me pegaba el pique de mañana en las mañanas y después llegaba San Ignacio a la tarde a las actividades como dirigente de ropa y apagaban la micro y yo guardé esas lucas pero al final servían por último para comprarme una cajería de cigarros para la noche entonces igual es interesante y acá en Chile yo he logrado ver bueno leyendo el libro de Juan Catalán no 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 leyendo el libro por ejemplo de Jorge Rojas Flores o otros libros más y otras informaciones era normal que se les pagara a los dirigentes por lo menos hasta la década de los 40 así que no me cierro eso y respecto al saludo a la mano izquierda bueno para los que han leído Escultivo para Muchachos el saludo a la mano izquierda está instaurado desde 1908 como saludo entre Saúl pero solamente el saludo con la mano izquierda el tema del dedito el tema del dedito es una tergiversación ¿por qué? porque ocurre en Latinoamérica no en Europa ¿ya? y acá mira no tengo la traducción tengo la mía nomás de acá la traducción mía pero cuando traduje se ve o no aquí no me veo yo no me veo yo ¿dónde estoy? bueno aquí la mayoría de los que están acá los tienen don Sergio Wim Jorge Maldonado mi amigo Juan el Hugo varios me han comprado cuando leí de nuevo la traducción de de Jorge Núñez Prida que la hizo en 1946 da lugar a una mala interpretación porque dice algo así como que hay que dar la mano izquierda haciendo el saludo a Scout ¿qué podría entender yo? como hacen los argentinos que no sé porque acá en Chile no lo hacemos que por ejemplo uno da la mano izquierda y hace así me pasó cruzando el canal de Chacao hace unos años atrás campamento de verano de San Ignacio vivía con Daniel García que algunos de ustedes lo ubican de la Comisión Nacional Ramas Cabra mi compañero y nos encontramos con un argentino y dice che no sé yo que era el viejo era Scout y nos saluda y nos da la mano y hace así nosotros no lo hacemos así ¿ya? pero yo creo que por ahí viene la tergiversación porque dice claro dar la mano izquierda haciendo el saludo a Scout entonces uno podría entender que van dar la mano izquierda haciendo el saludo a Scout yo creo que por ahí viene no viene de los mazones como muchos dicen no viene de los católicos como muchos dicen esto yo lo he conversado con mucha gente en España en Argentina en México y ninguno me ha dado un argumento es más yo muchas veces he apostado y me deben sin exagerarme en tres asados gente de Santiago porque yo aposté dije cuando alguien me logre argumentar texto en mano de que el saludo es con la mano izquierda y con el meñique entre el asado yo me pago me pongo como un asado y si no se ponen como un asado conmigo así que hay tres dirigentes de Santiago de la zona de Santiago este que me deben nunca lograron encontrar nada hay un libro que se llama The Handshake que lo escribió un gringo un norteamericano y ahí algo dice también del tema del meñique y también lo echa por tierra es una tercibirización y ojo que se hace solamente acá en Latinoamérica los españoles también lo hacen y los mexicanos también de hecho me van a disculpar los mexicanos pero y esto no lo he dicho o sea lo he dicho en otras participaciones que he tenido en streaming los mexicanos fueron los primeros en tergiversar en meter cosas en ahí en meter mucho su cosecha lamentablemente culpa de César Macasaga porque Macasaga en uno de sus libros habla del tema del meñique César Macasaga era un autor mexicano otra pregunta y agradezco a Cristian Arisa que la hizo así súper confundente oye fantástica la aclaración yo no tenía la menor idea ahora sigue Cristian Lara adelante hola buenas noches se escucha bien ¿cierto? perfecto ya perfecto bueno como dijo Álvaro voy a presentar Cristian Lara Landeta soy dirigente de Concepción del grupo de Estado San Ignacio Loyola yo quiero hacer tres reflexiones breves y después voy a hacer dos preguntas a ver si me pueden ayudar sea Jaime o alguien que sea la primera felicitarte por la postura del tema de las tribus en realidad es algo que sobra en la asociación y en cualquier movimiento yo fui director de zona durante seis años y uno de mis pilares fue el tratar de erradicar estas malas prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de los niños niñas y adolescentes y además que hay un acuerdo de la Asamblea Nacional en el cual es prohibido sin embargo como bueno es cauchileno y acá nosotros tenemos territorios que son plumíferos pero Ñule Bío Bío si no está el jefe de la tribu no existe el grupo si no está la tradición no existe el grupo y eso es terrible porque hay gente grande que se compra el cuento y está de más segundo con lo que todo explicaba en la primera parte me logré auto responder una pregunta porque las presentaciones anteriores salía que los dirigentes caudían un llambro mundial la travesía me imagino que se iban en barco se demoraba unos 10 15 días en barco el llambro y además y más encima después se iban a Jirwell Park a cursar los insignes de madera o sea dos tres meses afuera que sueldo aguanta salvo que hayan sido remunerados por la escuela a lo mejor eran profesores y por ahí salían los permisos sobre todo más que la plata porque a nadie me hagan permiso tres meses para estar fuera y para poder mantener el hogar salvo que sean millonarios así que supongo que por ahí va el tema y el otro yo tuve la oportunidad de ir a un llambro mundial de Inglaterra y me traje un libro fantástico que es la historia verdadera historia verdadera del cultismo y ahí aparece un tema que a mí también me llamó la atención generalmente en los llambres y en la entrada están las banderas de los países y me llamó la atención que Chile estuviera ubicada como en el séptimo lugar y yo pregunté ¿por qué Chile está en el séptimo lugar? no, es que es por orden de creación de las asociaciones o del movimiento y yo dije en realidad porque y aquí en el libro está en 1907 Britania o el Reino Unido en 1908 Australia Canadá Irlanda Malta Nueva Zelanda Sudáfrica después viene Chile Bélgica Dinamarca etcétera claro hay una lógica en el Reino Unido con el Common World se difundió por lo tanto si uno saca todo lo que es del Common World de copené francés después vendría Chile efectivamente porque antes la Common World era un gran país entonces de repente se sentió que Chile fue el primer país fuera del Reino Unido de la Common World de tener organizado un movimiento scout así que ahí se las dejo como como ilustración bueno no sé si se ve por ahí donde tenés donde tenés fondo se ve el fondo sí ya pero ahí está el libro y las preguntas son las siguientes una dentro de las charlas que he tratado de seguir las todas sale y se cuestiona a mí me da lo mismo pero ¿cuál podría ser denominado el primer grupo scout en Chile? porque en algún momento dijeron que el Gavín no era el primer grupo scout sino que había sido la primera yo te voy a responder en profundidad esa pregunta ya y segundo es un tema más de tú hiciste está haciendo traducciones de algunos libros etcétera por ejemplo el cultivo a muchachos en ese entonces tú exacto ¿cómo lo hiciste tú? tuviste que pagar derechos de autor tuviste que pedir permiso a los herederos qué sé yo sería simpático saber eso porque si uno traduce una obra me imagino que hay derechos de autoría copyright otras cuestiones no sé si nos puedes contar en eso gracias voy a responder esa última primero y después lo del primer grupo scout en Chile la semana con el Juan incluso con el tema de los copyright bueno yo igual me asesoré bueno yo yo soy súper sincero aunque pareciera que soy muy fanático de scout si lo soy pero yo hago otras cosas mucho más yo soy músico soy escritor estoy terminando y tengo un montón de libros escritos que no los he publicado porque no bueno cuando resulte les voy a contar pero tengo por lo menos tres libros de poesía inédito yo escribo harto escribo bastante y por lo mismo conozco gente en editoriales y yo consulté con ellos particularmente con una editorial que se llama Ediciones Tácitas el director de Ediciones Tácitas es amigo mío el Miguel Naranjo y le pregunté a él y él a través a través de otro amigo mío que se llama Rodrigo Lavarría me explicaron el tema legal de los copyright Baden Powell murió el año 41 entonces ya pasaron más de 70 años de su muerte y su obra está liberada desde el 1 de enero del 2012 porque se cumplen los 70 años y al 1 de enero del año posterior o sea sí, posterior queda liberada de derecho de doctor lo que sí yo mi traducción está inscrita está inscrita en el registro de propiedad intelectual y está registrada también en el ISBN cuando ustedes compran libros sobre todo libros acá en Chile por lo menos de la década del 90 hasta hoy tienen un número que es el ISBN por ejemplo el mío es el 978 956 402 527 y el número de la propiedad intelectual yo no lo tengo porque Estado de Chile yo pagué la inscripción en noviembre y todavía no me dan el número pero está inscrito y todos los libros por ejemplo tienen acá en la página legal esto se llama página legal de todos los libros en la página legal ahí dice claro ahí con símbolo de copyright y dice Jaime Barreto 2020 todos los derechos reservados prohibidas su reproducción total o parcial mismo caso con Roland Phillips porque Roland Phillips murió en 1916 entonces han pasado ya casi 100 años de la muerte de Roland Phillips que murió en la Primera Guerra Mundial al igual que muchos grandes artistas Guillem de Apollinaire por ejemplo en el caso de Émile Martin que se pronuncia así Émile Martin o Lezard en el caso del libro de Lezard pasa algo distinto lo que pasa que bueno Émile Martin y aquí voy a contar algo muy como dato anecdótico todos conocíamos los que conocíamos este famoso libro de Lezard nunca supimos cómo se llamaba la autora ¿por qué? porque en una traducción mexicana le llaman Madame Martín de Galier o Madame de Galier y en una traducción española que es posterior a la mexicana que es del año 80 ya se la pasan por buena parte y ni siquiera le dicen el nombre sino que le dicen Madame de Galier el marido se llamaba Charles de Galier entonces me costó mucho encontrar y yo como le pego un poco al francés yo me meto a como a Wikifam de Scowpedia de Francia y ahí encontré que la autora se llamaba Émile Martin Émile Martin murió en el año 85 no han pasado 70 años ni de broma pero averigüé con estos amigos editores de Santiago que como yo estoy haciendo una traducción la traducción a mí me pertenece en los derechos de autor y no es necesario pedir autorización ¿por qué? porque es una obra publicada y yo estoy haciendo una traducción entonces de cierta forma es una edición propia y eso yo lo averigüé yo traté traté de contactarme yo tengo amigos en Europa y traté de contactarme con así como con con descendientes de de Émile Martin pero al parecer no tuvo hijo al parecer nunca tuvo hijo ella vivía en Ginebra en Suiza y tengo tengo un amigo en Ginebra particularmente un músico de Quilapayún Guillermo García y no averiguamos y no nos pudimos contactar y en el caso de Milos de Borac esta obra yo aquí no hice nada porque no es la traducción mía es traducción mía Milos de Borac es un checoslovaco bueno la checoslovaca ya no existe maldita calle del muro checoslovaco que llegó a Chile el año 28 28 26 no el año 26 y el año 28 él publicó esta biografía entonces yo la republiqué lamentablemente Milos de Borac murió joven y murió el año 31 entonces está totalmente liberada de derechos de autor lo que sí lo que sí y esto también con el tema de la legalidad lo que sí que la edición esta edición mía si tiene derechos de autor la diagramación y todo eso entonces tampoco me podrían piratear este libro si si alguien tiene el pdf y lo quiere publicar no hay problema pero si me fotocopian o me copian este libro ahí cae todo el peso de la ley y ojalá nadie me piratee porque yo tengo tres amigos abogados y los tres son Saul Goodman así que no por favor no quiero demandar a nadie y con respecto a lo del primer grupo scout y esto lo comenté en una de las primeras transmisiones creo que fue con el profesor Jorge Roja en Santiago la gente del liceo de aplicación dicen que ellos fueron el primer grupo y que el Gavín no ¿por qué? porque el Gavín dicen que fue la primera brigada y a una estupidez porque acá en Chile el concepto grupo scout ojo que a nivel mundial el concepto grupo scout recién en Inglaterra incluso se vino a adoptar por ahí por el 1924 antes era un poco lo que hacen los gringos yo sé que hay mucha gente que es muy pro gringa muy la BSA la BSA hace un remedio de escultismo porque ellos no trabajan el concepto grupo a diferencia de los ingleses los franceses y los hispanoamericanos los europeos y los hispanoamericanos nosotros sí trabajamos concepto grupo porque los ingleses empezaron con el concepto grupo los grupos empiezan de cuando se implementaron la rama los datos y después se implementó la rama rober entonces acá en Chile recién grupos SCAO empezaron como concepto ya no solamente una tropa o una brigada como se llamaba en ese tiempo empezaron en el año 26 25 por ahí o quizá un poco antes con la aparición de las primeras compañías de guías las primeras brigadas de Gear Guys pero no 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 de que por ejemplo de que las brigadas de Gear Guys trabajaran mancomuladamente con la brigada de Boy Scout pero sí he logrado encontrar antecedentes de que ya a partir de 1926 había por ejemplo no sé estoy por poner un nombre ya la brigada Abraham Lincoln de Recoleta inscribió su manada de Lobato y su brigada de Scout y después en 1929 por ejemplo estoy poniendo un nombre de hecho no sé si existirá ah si existe una brigada Abraham Lincoln de Recoleta por ejemplo en 1929 inscribió y registró una patrulla de roes como se conocía entonces ahí recién empezó el concepto de grupo querámoslo o no el primer grupo estado en Chile es el GABIN el grupo al ciudad de Vicencio Instituto Nacional ¿por qué? GABIN se funda se da por fundado el 21 de mayo aunque la gente del GABIN actual dice la brigada central se forma el 21 de mayo ¿ya? y en 1913 fallece lamentablemente el 30 de abril y no sé por qué en la asociación no conmemoramos esa fecha fallece el doctor Vicencio y la brigada central pasa a llamarse brigada central al ciudad de Vicencio en 1913 también en octubre de ese año el profesor Maximiano Flores funda el Instituto Nacional Maximiano Flores que había traducido la primera traducción al español de Cultivo de Muchachos en 1912 forma la brigada del Instituto Nacional dos brigadas distintas la brigada central de la ciudad de Vicencio y la brigada central del Instituto Nacional y ambas dos brigadas se fusionan el año 32 y por eso se llama se pasó a llamar la brigada central de la ciudad de Vicencio con la brigada del Instituto Nacional y se fusionaron y se pasó a llamar brigada al ciudad de Vicencio Instituto Nacional lo que es actualmente el grupo al ciudad de Vicencio Instituto Nacional Gavín grupo número uno al ciudad de Vicencio porque ese es todo el nombre grupo número uno al ciudad de Vicencio Instituto Nacional así que el primer grupo aunque llorene patale los de los de la aplicación porque el de la aplicación se formó en 1912 creo o el 13 fue el Gavín fue el Gavín y de pasada responder un poco una pregunta un comentario que hizo el Álvaro Briones el Álvaro mencionaba se me fue a mí comentarlo así como a Baden Power lo recibieron Scout en marzo de 1909 y la primera compañía Scout se formó en agosto de 1908 en Argentina acá en Chile y esto se reconoció por ahí por los años 30 hubo un profesor en la Serena de Metro Sala que él armó una una decuria una decuria escautiva porque él ya había conocido el tema de Scouting for Boys lo que sí por qué no menciono que en Valparaíso y en Viña quizás quizás hayan grupos o experiencias escautivas o escultistas anteriores porque no no he encontrado registro de nada es solamente relato oral y a mí me llama la atención de que en Viña y en Valpo lo más probable que sí hayan habido patrullas de scout o proyectos scout anteriores a a la brigada central ¿por qué? porque hay colegios ingleses de hecho los ingleses en Chile vivían no vivían en Santiago vivían en Antofagasta en el sur y en Viña y en Valpo entonces es muy probable de que sí hayan habido por último una patrulla scout en Viña en Valpo antes de 1909 así que eso es interesante y ojo los segundos grupos o por lo menos los que los que yo he tenido registro son los de Valpo y Viña después de la brigada central hay varios grupos en Valpo y Viña y de hecho tenemos la suerte de que hay por lo menos la asociación sé que hay un grupo centenario de la quinta región que es de la actualmente la agrupación el Blas no sé cuánto hay un Wilfredo ahí que si me puede Blas Cuevas con esa información ¿cómo? Blas Cuevas el Blas Cuevas el Blas Cuevas es de 1910 creo ¿no? 1912 ah ya 1912 entonces el hay dos grupos que son anteriores y me da la impresión que debe estar dentro de los primerísimos grupos de scout en Chile me atrevería a decir que son como los segundos o tercer grupos de scout en Chile que son el Brigada Liceo del Paraíso actual grupo Liceo Bardo de la Barra de mi amigo Sebastián Arancía y el Liceo de Brigada Liceo de Viña del Mar actual grupo Liceo Guillermo Rivera o sea la suertecita Guillermo Rivera tienen los Jaimas y un grupo centenario buena otra pregunta vamos con otra pregunta ok continuamos con Raúl Gallardo don Raúl le pido por favor que sea escueto porque usted de repente se alarga mucho y me va a perder porque estoy enfermito todavía mira lo primero felicitarte Jaime no tenía la grado de conocerte ya te he conocido en la primera conferencia por tus aportes tu muy buena presentación y sobre todo porque tú describes yo en ningún momento he escuchado crítica y creo que lo que ha expuesto es muy valioso sobre todo siendo a mí me ubican siendo mi origen de la Federación del Estado Católico quiero respaldar y dar fuerza a lo que tú dijiste sobre la protagonización la conocí no mucho pero la conocí y creo que puede tener valores puede tener gente que lo ha vivido con mucho respeto pero creo que lo más importante que tú lo dijiste la riqueza del movimiento Estado es suficiente y en segundo lugar el gran peligro del secretismo solo por ese hecho ya debería ser excluida el problema de que hay adultos que no han vivido en el movimiento escado es un riesgo y ese es el problema puede haber adultos muy buenos que no han sido escados pero un peligro es que quieran infantilizar y vivir lo que no vivieron y eso lo comparto contigo en segundo lugar te escuché y me llamó la atención que en esta conferencia escuchamos hablar de la Asociación de Buebiscado de Chile la verdad es que yo no he escuchado nada yo he estado en todas las conferencias y justamente una de las cosas valiosas y me siento feliz porque el ambiente y todo lo que se ha dicho ha sido muy descriptivo pero nunca he escuchado ninguna crítica o sea ninguna hablar mal de ninguna ni de la Federación no lo he sentido ninguna molestia ni de la Asociación quizás exageró un poco quizás exageró un poco lo último yo creo que va el catolicismo porque el movimiento escado y va el catolicismo tiene una visión del hombre como todos tenemos una visión del hombre tú tienes una visión del hombre yo que te felicito la respeto te manifiesta en tu ateísmo en tu marxismo y eso es muy valioso tiene muchos valores ambas cosas pero tiene una visión y por lo tanto tú te expresas en que el movimiento escado no debería ser relacionado con Dios entonces ahí es donde yo creo que si hay personas cuya visión como Baden Powell es la del hombre integral implica a Dios implica a la comunidad implica a la naturaleza implica a uno mismo es importante y para mí está la riqueza yo creo del miscultismo católico que tiene una visión integral trascendente y por eso que agarra fuerza y por eso que muchos de los valores que delegó a nuestra asociación está en la línea formativa en la línea valórica en la línea de la presencia de Dios en su estilo evidentemente que sean católicos sean budistas sean mazones quieren hacer exclusión quieren hacer proselitismo no lo comparto yo creo que es bueno y por eso que se exprese cada uno como es por eso el movimiento escado es pluralista yo encuentro genial la visión de cien años atrás hoy se habla de pluralismo de ecumenismo sin embargo padre Pablo cien años atrás presentó su visión pluralista y siendo el evangélico compartió con los católicos creo que es genial entonces bajo ese punto de vista yo creo que tenemos por qué sentirnos molestos que los católicos hablen de Dios como tampoco los católicos tienen que ser molestos de los mazones de los evangélicos de los budistas al revés yo me siento feliz cuando los mormones han expresado incluso estuve como director de formación y participé en varias ceremonias de los mormones de los cultos no iba a la misa porque como director de formación me interesó dar un respaldo a esa visión y participé en una excelente ceremonia de los mormones entonces en ese en ese sentido creo que es importante sentir esa pluralidad y esa complementación dos preguntitas cortas una que escuché que había libros de la asociación en verdad me interesaría mucho conocerlos y la segunda pregunta ya que hablaste del tema de la mano izquierda yo de mucho tiempo estaba de niño me contaron siempre lo recibí como anécdota y ahora quiero saber que hay de cierto que Baden Powell cuando saludaba a la gente y él hablaba de que los los el valiente tiene el escudo en la mano izquierda entonces se saca el escudo para saludar saluda con la mano izquierda porque está indefenso porque confía en ti yo siempre lo veo como una anécdota como un un cuento bonito pero quisiera saber que hay de cierto o simplemente sigue siendo una anécdota cualquiera muchas gracias don Raúl y le agradezco sus palabras quizá yo exagero un poco ahí sí estaba leyendo algo que me hayan mandado y me emocionó un poco quizá exageré con mi con mis palabras al decir que se había hablado muy mal de la de la antigua asociación de Boy Scout cuando me di el trabajo de traducir nuevamente escultí un buen muchacho y lo traduje más que nada porque soy sincero la la traducción mexicana tenía mucha arrancar de tarro era partes partes enteras que estaban muy mal traducidas y ahí en una de las notas del pie si alguien la tiene más clara por ahí de los que tienen el libro a mano que la estoy buscando y no la encuentro explico un poco acá está página 43 en el relato Fogata pues yo le cambié el nombre de Fogata al relato Fogata número 3 cuando dice convirtiéndose en un Scout habla sobre la mano izquierda el apretón de manos y voy a leer textualmente una muy buena explicación a la pregunta de don Raúl dice Baden Powell en la nota al pie número 59 dice Baden Powell jamás esclareció de dónde nació esta idea actualmente se difunden varias leyendas como origen de esta costumbre siendo la más aceptada de forma oficial por muchas asociaciones nacionales la que dice que se adoptó de la cultura a Chanti donde supuestamente el saludarse con la mano izquierda la mano que porta el escudo significa que no se teme a quien se saluda y por tanto representa confianza también se dice de forma popular que la mano izquierda es la mano al corazón por lo cual el saludarse con dicha mano es sinónimo de fraternidad ahí yo creo que dejo súper en claro porque no no Baden Powell jamás lo lo dejó claro de dónde venía la idea yo en lo personal pienso que dos hipótesis una de que podría haber sido por el tema de saludar y saludar al mismo tiempo cosa que se hace en todo el mundo pero acá en Chile no sé por qué no lo hacemos así o por ejemplo cuando hicimos nuestra promesa todos saludamos así a nuestro dirigente o también por una Baden Powell era un amante de la estética de la semiología todo lo que él hacía lo hacía con su qué todo tenía podía tener una doble o una tercera lectura el mismo tema del pañolín el mismo tema del bordón del báculo todo él nada lo hacía casual por eso también mucha gente considera o piensa que Baden Powell fue mazón el tema de Baden Powell mazón yo buscaba información por todos lados y no no fue mazón sí fue muy cercano a la mazonería pero no fue mazón porque convengamos de que una de las de las geografías más más completa de Baden Powell que existe que la hizo Tim Gill publicada en los años 80 en Inglaterra ojalá llegue alguna de mis manos para traducirla y piratearla no hace mención al tema de que haya sido mazón entonces yo creo que va por un tema de 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 Baden Powell como él era en lo personal de meterle simbolismo a las cosas sencillas y aparte que no hay nada más sencillo que un apretón de manos entonces había que darle una característica y qué mejor que darlo con la izquierda me parece bastante entretenido y no no hay ninguna explicación oficial ninguna leyenda oficial o o fuente oficial que 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 el de mano izquierda incluso dicen que había una tradición y esto que lo he escuchado y se lo he preguntado ahora a mí que hay una tradición con respecto al medio de Evo y y es como una costumbre como Europa del Este de de hacerse pactos de sangre entonces hacían pactos de sangre también y eso eso también lo pude corroborar pero en realidad no no hay ninguna como historia concreta o que Baden Powell le ha dicho no yo saqué la idea de acá Lady Olav Sinclair ella por ejemplo postulaba la leyenda de los achantes vamos con la otra pregunta alguien que quiera preguntar y ahora se da la palabra a María Teresa que está por ahí si está buenas noches a todas y todos muchas gracias Jaime por tu exposición me agrada me agrada profundamente que hayas podido traducir directamente el francés el libro del estar y te quiero decir una cosa que no sé si tú sabes pero la traducción que nosotros generalmente se ha conocido en América y en las asociaciones en la traducción que hicieron en México pero hicieron un compendio de como seis libros que ella escribió hay mucho más en el original digamos pero se perdieron un poco en la noche de los tiempos y en fin y América llegó solamente ese traducido en México yo puedo hacer un contacto con Janine Constantin que fue la que nos contó de que había en esos otros libros ella volvió ella viene todos los veranos de Chile y ahora volvió ya a Suiza y si a ti te interesa puedo pedirle porque ella sabía cómo ubicar por lo menos los libros en francés digamos que son varios y sería interesante conocerlo ella hizo algunas traducciones de cierta parte digamos yo lamentablemente los que han estado en las otras conferencias saben yo fui víctima en mi casa en Nogales el año 2002 de una inundación y vi mucho material que no lo no eso es imposible pero bueno y al respecto quiero decir y ahí se perdió ese documento al que quiero hacer mención en los años ochenta estando finales de los ochenta de haber sido no recuerdo bien el año estando de director de formación Juan Palacio se publicó un documento bastante claro y preciso respecto a las totemizaciones dentro de Guías Llegados de Chile el texto lo escribió un gran formador el padre Guido Blanchet del grupo Mundo Ideal bueno él fue parte del equipo yo recibí formación de él en los TTT y para la tercera y la cuarta bueno a quien lo respeto y ya partió el campamento eterno pero él además de ser muy buen formador él escribía y tenía la claridad y la prudencia para poner las cosas en su sitio y ese documento si alguien lo tuviera todavía guardado yo creo que hay que rescatarlo y yo no estoy participando de la asociación actual pero creo que es clarísimo y deja toca todos los puntos no al secretismo no al vandalismo ni al bullying como se llama hoy día lo que le hacen a los niños o a las niñas porque los hacen pasar por un sistema que llegan a ser tortura antes de obtener lo que supuestamente les va a cambiar la vida y yo creo que todos recuerdan sobre todo los de Valparaíso lo ocurrido hace no tantos años atrás con ese grupo de que estaban egresados del grupo Sagrados Corazones de de Viña creo y terminaron trágicamente y y en problemas con la justicia obviamente porque excedieron todos los límites y abusaron de todo o sea en una situación precisamente eso es lo que plantea ese documento eh los excesos que puede llevar cuando están mal conducidos ahora como no se puede en este marco secreto y que nadie puede contar y que se yo nadie puede controlar que no se excedan entonces por eso que hay que terminar y comparto plenamente contigo lo que planteaste de que no puede en un ambiente educativo uno favorecer un secretismo hoy día necesitamos que todo lo contrario que los niños tengan la confianza de plantear algo que les está ocurriendo por lo tanto imposible favorecer una cosa así yo creo que se desvirtuó si en sus orígenes tuvo y hoy tuvo una aplicación en algunos países pero se desvirtuó totalmente y y comparto con ustedes que los grupos en en Chile tienen de más para buscar eh eh fondos o actividades o elementos que le puedan favorecer el desarrollo del del método en los pueblos originarios de nuestro país eso es un punto lo otro bueno ya lo aclaraste a mí también me llamó profundamente la atención que dijera que aquí se había atacado en la antigua asociación yo he participado de todas las todas las conferencias en ningún momento ese fue el ambiente ni mucho menos nadie no creo que yo creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos de el origen que tenemos porque todos nacimos venimos de ahí donde mismo el mismo tronco o sea desconocer eso las Gelgay también y y y además se formaron como asociación independiente con el apoyo absoluto y restricto yo en la exposición mostré ahí un documento del consejo del directorio general donde ellos propician y establecen y crean un directorio provisorio mientras se lograba la personería jurídica entonces nadie yo creo que puede decir que eh Maite Maite disculpa que te interrumpa Maite si la idea de las conferencias era hacer preguntas bueno la pregunta eh si es que ché de menos porque tú hablaste de que iba a haber mitos y cosas del guinismo y del y no dijiste nada al respecto esa era mi pregunta de hecho ahora ahora cuando cuando usted habla y bueno primera cosa eh a mí me ataca la ternura con usted señora María Teresa porque usted se parece mucho porque usted se parece mucho a mi señora madre se parece y obviamente siempre voy a tener como 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 cierta empatía hacia usted por eso y porque la otra vez la vi que apareció un perrito suyo ahí y usted como vea lo retó también y eso me llenó de ternura eh le agradezco siempre sus palabras porque eh el mundo guía eh era era un poco desconocido con respecto a a mitos no 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 hay mucho que que decir lo que sí eh yo no sé si ustedes y esto yo lo había comentado en una como una entrevista que me hicieron eh la que podríamos denominar la primera guía chilena eso es interesantísimo sí es Frecia Cabeza hija del del profesor Joaquín Cabeza ella participó en las actividades de la brigada central hasta por lo menos en 1916 entonces fue como bastante entretenido saber esa información esa información está eh creo que el profesor Jorge Roja la incluyó en el libro en su libro también Juan Catarán también lo dijo sí y claro parece que parece que que en el libro de Juan Catarán salía por ahí yo lo leí pero ahí recaban información yo tengo una una biografía muy bonita de Joaquín Cabeza que me gustaría publicarla estoy chorando ahí de ubicar a la autora que fue una una tesis de de educación física del año 49 eh pero volviendo al tema del del guidismo en Chile hay varias cosas muy importantes porque yo yo siempre digo lo mismo y partí hablando de que la la historia es un ente vivo y aquí me refiero que es un ente vivo que siempre vamos a ir conociendo más antecedentes eh más historias más relatos más registros eh y de repente nos encontramos con sorpresas con cosas de por ahí y es interesante por ejemplo eh que están en en los registros que publicó don Juan Catarán y está en el libro del profesor Roja eh esa ese trabajo me ha acumulado todavía entre la asociación de guías o de guía y la asociación de Boya Scout eh de hecho creo que es en el en el libro del profesor Roja de profesor Jorge Roja que hace mención a que a que el cuando ya había eh el directorio provisorio el año 48 creo o 49 eh la asociación de Boya Scout le 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 piden permiso para formar dentro de un grupo de una brigada de un grupo scout que es la asociación masculina formar una patrulla de rangers rangers para los que no saben era eh la versión femenina de roger por lo menos así se conoció en Chile y en gran parte del mundo hasta bien entrado los años 50 porque después apareció el tema en en Francia de los rangers y que era distinto a los rogers que era los rangers franceses era muy parecido a los a los pioneros y pioneras que tenemos nosotros actualmente en la en la asociación interesante también Leana Michel Menoux me hubiese gustado haber hablado más de los franceses sí eh y también lo interesante del movimiento guía eh en Chile fue que 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 no solamente existió en la asociación de Gilgay sino que la asociación de Boya Scout también tenía unidades femeninas en muchos subgrupos eso es totalmente interesante eso es y unidades que no fueron a la unidad con las guías tal cual tal cual entonces eso después nosotros igual las contactamos y cuando se produjo el proceso de unidad con los scouts digamos ya había sido la unidad scout sí eso eso es bastante interesante y me gustaría que que alguien se motivara a escribir sobre sobre el guidismo mucho más a fondo porque yo leí voces del guidismo una publicación casi oficial que sacó la asociación en 2013 que abarca el periodo del 1913 hasta 1978 pero ahonda demasiado los relatos personales yo vuelvo a repetir los relatos personales cuando uno escribe o cuando uno investiga de forma historiográfica los relatos personales son anexos son apéndices ¿por qué? porque uno tiene que quedarse con el con el con el dato y de ahí hilvanar o tener un hilo conductor es lo que yo eché de menos por ejemplo cuando me prestaron el libro de Juan Catalán de Juan Catalán entrega información entrega información entrega información pero no había una historia detrás no podía mormar una historia y en Voces del Guidismo pasa mucho que ahonda demasiado en lo casuístico y no en lo histórico y por ejemplo no ahonda en ese tema de que aparte de la asociación de Girgay que estaba reconocida por la Asociación Mundial de la Guía de Scout Guía de Scout había unidades femeninas en la Federación de Escuela Católica y había unidades femeninas en la Asociación de Boy Scout de Chile es muy interesante yo recuerdo una vez una publicación de Wilfredo Wilfredo me respondió una pregunta pública que hizo sobre los uniformes de las Downing por ejemplo me acuerdo que fue una de las primeras veces que conversamos con Wilfredo a quien yo lo respeto y admiro mucho a Wilfredo le debo un libro y a la señora María Teresa también le voy a regalar un libro cuánto se llama de la existencia dentro de grupos de la asociación de Boy Scout de Brownies o de patrullas de guía es muy interesante eso y quisiera agregar como para terminar ahí y responder a la señora María Teresa hay algo muy interesante que yo lo aprendí con la historia política reciente de nuestro país estar los detenidos desaparecidos estar los ejecutados políticos de primera división por decirlo de alguna forma y estar los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no conocen a nadie siempre homenajeamos a las mismas personas y en el escultismo pasa lo mismo esto yo lo hablé en Patio Scabo el año pasado cuando me invitaron en el especial que hicieron sobre el día del amanecer Scout mucho hablamos de la ciudad de Vicencio y poco hablamos de Joaquín Cabeza y así con un montón de gente que lleva en el olvido a mí me gusta mucho la historia de un grupo que se llama el grupo Gilberto Méndez creo que de La Pintana parece que y me encanta y está en YouTube un video búsquenlo el grupo Gilberto Méndez de La Pintana y sale un dirigente que fue fundador del grupo y es un un viejo humilde un viejo humilde no es un Gerardo González no fue director de zona no fue cuatro cuentas de repente es interesante recabar la historia de la gente en los territorios y dejar dejar un poco de lado los currículums de repente ¿por qué? porque en la historia anónima y muchas veces olvidada encontramos de repente joyas que a nosotros nos motivan ¿por qué lo menciono? porque yo claro muchos los viejos estandartes que fueron directores de cursos que estudian equipos de formación yo no tengo ni siquiera el nivel medio yo no tengo el nivel medio de la asociación de hecho ahora recién este año hice un trato con con el coordinador de voluntariado como se le llama ahora la asociación para ver ahí intercambiar material por mi nivel medio y difícilmente llegue a insignia madera pero no por eso mi opinión es menos importante ¿y por qué lo menciono? porque en esta historia del grupo Gilberto Méndez de La Pintana sí, de La Pintana porque tenía que ver con la papelera con los barrios de La Pintana y en la historia de este dirigente anónimo totalmente anónimo sí creo que fue director de distrito en algún momento don Luis Vera él cuenta por ejemplo ¿cómo llegó a formar el grupo Scout? lo conocí sí y él bueno él todavía vive él es miembro honorario y contó una historia muy bonita y yo me emocioné mucho él enviudó siendo muy joven y la gente del barrio los cabros jóvenes del barrio lo veían triste a él y y se le ocurrió a esta tarde armar un grupo Scout y que él se hiciera cargo y fue muy bonita la historia porque fue a partir de jóvenes que quisieron armar un grupo Scout y lo invitaron a él para que fuera su jefe tropa y para sacarle un poco del tema de la tristeza entonces ese tipo de historia yo creo que son las historias bonitas las historias bonitas que nosotros debiésemos ocuparnos más de repente acá en YoYo gracias a mi gran amigo Juan Soto que está acá presente he conocido por ejemplo la historia del caballero que formó el grupo Gabaón acá en Viuda y por ejemplo yo quiero a mí me encantaría formar un grupo en la población viuda acá yo llevo ¿por qué? porque esas son las cosas que motivan y cuando uno está medio desencantado del escultismo uno tiene que volver ahí a la historia anónima y de repente no echar la jineta encima o los currículos encima porque como yo tal como decía recién yo ni siquiera tengo nivel medio acá en mi asociación hay formadores insignes de madera incluso que como se dice vulgarmente yo les vendo pan pero a mí me da lo mismo porque al final lo importante es el hacer es el hacer ¿cuántos de nosotros formamos? vamos con nuestra pregunta Jaime te quiero hacer una recomendación ¿te gustan las preguntas cortas? las respuestas cortas porfa es que yo de verdad que porfa porque ya te quieren preguntar ya ponemos entonces ya ponemos ahí eso Aito dale primero una acotación bueno se acaba de sumar la digamos la petición de palabra de Héctor Pincheira pero de momento estaríamos con de Distrito Puerto Montt que les conozco su nombre después vendría Lolenzo cortamos hasta ahí y luego los que se quieran sumar lo dejamos para la fogata para que no se vaya sumando más gente ¿les parece? ¿estamos de acuerdo? disculpen que esta tenga pero está súper buena la la conferencia la respuesta vamos a dar dos preguntas más tres preguntas más esperemos que sean escuetas después damos un chip libre a la 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 hablamos libremente hasta las doce de la mañana ya darle un corte a la conferencia igual tenemos que llegar al tope que son que horas ya es una cantidad de horas importante puede ser tranquilo a un texto igual tenemos que hacer una selección de así que tenemos que conversar con los editores como como Jaime que nos pueda ayudar en el tema de transmitir conferencias entonces igual ahora hay una buena cantidad de páginas ya hay una buena cantidad de páginas entonces tenemos que hacer un poquito de escueto pero esto no va a salir en la que se escribe así que les pido tres más y después damos un paso a la fogata y ahí desplayamos y se sacaba la grabación por supuesto eso así que entonces ahí cortamos sí adelante a que semella quisiera compartir algo si se puede para entrar en contexto de la idea que quiero plantear o la pregunta que quiero plantear ¿se pudo compartir? sí claro no sé si ven esa imagen con respecto al saludo para que salgamos de toda duda ese señor ese señor que está aquí ¿cierto? no lo ubicamos me imagino dando la mano sin hacer la seña sino que simplemente saludando por la mano izquierda un niño sin meñique sin meñique ni ninguna otra cosa así de simple podríamos decir entonces también que a lo mejor se trata de que no lo hacía con los niños sino que lo hacía los adultos entonces aquí también tenemos otra imagen discrepo totalmente sin meñique tampoco ¿ya? en este caso con un adulto por lo tanto nunca hubo meñique entre medio así que el que está discrepando no discrepe nada porque yo no la verdad disculpa me apuré me apuré oye José Meya yo no te conozco en persona pero la otra vez fui a Starken y yo dije ¿para qué le decían José Meya? se habían mandado algo para eso y yo sé que Turi de acá Turi hijo de la señora América ¿no? así es así es sí también es otra historia interesante y que hay mucha interesante Yoyeo es como la capital provincial del escultismo acá en San Antonio así que yo llegué a buena localidad me encanta lo que pasa es que los grupos más antiguos se formaron en Yoyeo el más antiguo después de que desapareció el escultismo fue el el grupo que se formó la escuela de ingenieros militares por don Roberto Pega y don Mira Galve la escuela de ingenieros el grupo de Dejas Verdes y que después por alguna razón se dividió apareció en el año 78 el grupo G-Scout Kenja del cual yo empecé a empecé a ser parte de ese grupo bueno en fin quería mostrar eso como dato porque son fotografías no es no están montadas ni arregladas ni mucho menos sino que ahí está el saludo a la izquierda sin saludo y lo otro es que a mí me importa mucho cuando sentí información histórica primero agradezco toda la toda la la base histórica y el esfuerzo genuino que ha hecho con respecto a las traducciones me interesa mucho tener esas traducciones y comprar esos libros porque efectivamente tener una traducción de un chileno no es lo mismo que tener una traducción de un latinoamericano eso primera cosa lo segundo con respecto al tema que tú mismo señalaste con respecto a los relatos personales sin querer caíste en tu propia trampa Jaime yo comentaba con Juan en la interna diciéndole oye yo sepa yo soy súper orgulloso del origen del movimiento scout en Chile o sea no hubo ningún dirigente que me haya enseñado a mí algo de que a partir de la asociación se comenzó a escribir la historia y fuimos la institución más grande de Chile ni mucho menos todo lo contrario para mí el escultismo nace el año 1909 ya seguramente habrán habido otros muchachos que se reunieron antes que incluso la institucionalidad se formara interesante sería saber de eso pero en fin interesante y relevante es que los datos ya los registros generen la posibilidad del debate entonces tú mismo yo creo que debe estar llamado para que justamente nuestros relatos personales no contaminen la historia porque mi conclusión final de esto y espero que tú me den la tuya esa es la pregunta es que insisto en dos puntos lamentablemente han sido los adultos los que han estado a perder la vivencia fenomenal y particular que hemos tenido nosotros como beneficiarios como niños como receptores de esta cultura en primer lugar en segundo lugar creo yo que obviamente a mí me da lo mismo espero que se entienda la idea de la división que ocurre luego de haber formado la asociación de Gui Scouts de Chile cuando aparece la agrupación de Gui Scouts de Chile y después muchas otras pequeños grupos que se comenzaron a digamos a crear su propia orgánica pero para mí y siempre va a ser así un hermano Scout va a ser siempre mi hermano Scout y no me importa y no me complica la institucionalidad que hay detrás de él mientras tanto se respeten los valores y los principios que suponen un juego mi pregunta es entonces al respecto quizás eso es lo que diríamos avivar o no ¿cómo? ¿cuál fue la pregunta? no te entendí que luego de entender esos son los principios que nos unen no debiera ser eso lo que nosotros debiéramos avivar en el sentido de darle combustible darle contexto histórico darle sentido y por supuesto para que los hermanos de la agrupación de Boy Scout no sientan que si alguna vez algún adulto vilipendió alguna autoridad o alguna persona que ellos consideran respetable como todas las personas se deben respetar no debiéramos intercambiar más historia en el sentido de poner en valor esas personas que ayudaron a contribuir el movimiento Scout en Chile sea la agrupación de la asociación de las del removimiento reformado del lugar donde haya sido porque en el fondo yo creo que si hay un objetivo que yo creo que ha logrado sin número de conferencias justamente empezar a poner en valor a esas personas que contribuyeron eso gracias muchas gracias José espero algún día nos podamos conocer aquí en persona cuando vengáis a ver a tu gente y a tu barrio natal acá en Yoyo con respecto a la institucionalidad por ejemplo yo soy súper fan de la agrupación y yo creo que ha quedado muy en claro con las conferencias y con las dinámicas de conversación que se dan acá de que al final la la separación o las diferencias son casi cosméticas en el fondo son lo mismo hay hay mucho trabajo mancomunado sobre todo en los territorios siempre siempre hay que remitírselo a los territorios me acuerdo mucho el caso del grupo Manquicura que trabajaba harto en actividades de la de la agrupación en Maipú nosotros agrupación y asociación nos conocemos todos interesante eso así que eso bueno hay que avivar eso obviamente y yo creo que también creo en la multiplicidad de los enfoques o de estas mismas diferencias que a veces se unen pero también a veces hacen la diferencia valga la redundancia yo creo en lo personal de que se viene una tercera vía como le llamo con conversaciones con varios amigos una tercera vía del escultimo chileno ¿por qué? porque así como admiro y respeto la agrupación y admiro y respeto a mi asociación yo tengo registro activo también hay en todos lados secuestran y en todos lados hay diferencias cosas que de repente no pueden llegar a buen término y yo creo muy seguro que es muy probable que si las cosas no mejoran tanto en la interna de la agrupación como en la interna de la asociación que nosotros tenemos en la asociación internamente tenemos una bolsa de datos muy cuática en realidad disculpando lo pedido este y trivial de mi de mi de mi frase pero es muy muy complejo si no se logran solucionar es muy probable que que se que se pueda partir una tercera institucionalidad desde gente de la agrupación y gente de la asociación yo creo que es posible que pase y es más si pasa yo lo más probable es que esté ahí así que eso otra pregunta quien venía después de José doy la palabra a Lorenzo por favor a Lorenzo a ver deja ahí dice hola por acá Lorenzo de Valparaíso hemos tenido algunas interacciones con algunos cambios por ahí tenemos que seguir conversando pero era más o menos no es para ganarme la Saba no es para ganarme la Saba pero ahí estaba viendo algunas intervenciones de Cristian de Raúl cierto del Peve Meya que también colocó unas imágenes por lo que tengo entendido justo estaba buscando ahora que el asunto entrelazar el meñique dentro del Salud de la mano izquierda viene del Jambore en Dinamarca en 1924 donde se hace la primera promesa digamos así multitudinaria de todos los estadios donde Powell dice que después de eso cada uno tendría que hacer su promesa en sus respectivos grupos con su respectiva ceremonia porque era muy muy importante también como dijiste tú tenía una está todo estipulado no hay no hay ninguna forma en la que a este este lo llamo genio se le haya escapado o algo él hacía dibujos de dónde tenía que ser el saludo a qué posición a qué altura cierto y justamente buscando todo esto me encontré no sé si voy a presentar una pantalla me encuentro con 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 esto en realidad que es de un distrito de Macul que en el año aquí en Dinamarca 1924 aparece Adam Powell saludando cierto y si podemos ver más de cerca el scout que está saludando se le notan solamente tres dedos en en su mano y parece que Adam Powell también tiene como el dedo entrelazado con el dedo de Adam Powell creo que son especulaciones porque si te fijáis no es una un apretón de mano así como como firme como súper suave correcto el asunto es que el asunto es que según lo leí en alguna parte todavía no puedo encontrar perdón el ¿cómo se llama este? el de la fuente la fuente no puedo encontrar el don el don de lo leí pero lo leí en este jamborí multitudinario que se hizo creo que acordaron que solamente los asistentes en ese jamborí una forma de reconocerse de que habían asistido a ese evento era saludarse con la mano cuando les dio miñique entre medio pero eso quedó hasta ahí y puede que malamente se haya traspasado fronteras hasta hacerse hacerlo como regla para muchas personas discrepo discrepo en varios asuntos y para no abundar mucho para que dar paso a la otra palabra porque son especulaciones esa foto está bastante así como como rara ya estamos poniéndonos casi conspiranoicos y la forma la forma de reconocerse entre asistentes un jamborí el insignia las insignias existen desde el primer jamborí mundial de olimpia entonces igual no es como es como dudoso al final si te fijáis siempre cuando buscamos argumentos al entrelazado de dedo es nebuloso exacto pero pero de que en algún momento de alguna parte tuvo que haber salido tuvo que haber salido de algún lado mira no tengo no tengo a mano el pdf de Makasaga César Makasaga era un mexicano que se dedicó a editar libros y a publicar pero lamentablemente era era un gallo muy mentiroso un gallo muy mentiroso porque hizo hizo lo que muchos hicieron acá en Chile que hicieron pasar hizo pasar textos como de él siendo que eran traducciones o eran copy paste de varios libros franceses ingleses y este gallo César Makasaga en uno de sus libros que creo que que se llama que tiene el mejor nombre para un libro que se llama Paratigia de Pachubia habla un poco del saludo de mano y menciona al meñique entrelazado pero él no se afirma de ningún lado César Makasaga que me disculpen los mexicanos que me disculpen si alguna vez llega a escuchar un descendiente César Makasaga pero era un charlatán de todo y los mexicanos hicieron mucho eso de pasar obras sobre todo literatura exhaustiva francesa como propia acá en Chile se hizo pero no con libros con canciones no, si era eso Jaime era como para tratar de aportar un poco y lucidar esta sí no, pero yo creo que no nos regalaste la sábado porque eso la foto es muy rara es muy rara oye, cámbiame la promesa esa rueda ya, vamos con otra pregunta vamos con otra pregunta terminamos con Héctor Pincheira entonces hola Jaime y hola a todos bueno, primero agradecer a Jaime y a la Fundación por darnos la oportunidad digamos de participar digamos de este evento muy interesante especialmente para quienes por algunos años hemos estado un poco alejados del movimiento y agradecer en especial a Jaime digamos por el tiempo y dedicación que le he dedicado digamos al estudio de la historia del movimiento porque sin duda digamos estudiar la historia nos permite no solamente entender digamos la evolución del movimiento sino también entender el presente y si somos fallos poder proyectar el futuro y en eso digamos hay que tener cuidado digamos de tratar digamos de diferenciar dentro del análisis de los usos las costumbres las tradiciones lo que es esencial porque eso nos permite proyectar o ver muy bien el futuro de lo que es solamente algo casual dentro del movimiento aquí podríamos decir oye el día de qué tan esencial es el movimiento es cabo hay algo de su fundamento digamos o es un tema que a lo mejor no requiere mucho tiempo de conversación pero si tal vez por ejemplo las tradiciones de la tribu con todo lo permisivo o dañino que puede ser el movimiento si es un tema que vale digamos poder entender su historia y entender por qué hay que erradicarlo así que yo creo que es muy bueno que personas como Jaime se dediquen a estudiar la historia y a compartir lo que ellas han aprendido lo segundo quiero plantear desde ya una pregunta a Jaime digamos tú planteaste digamos en análisis de nuestra historia un poco digamos el apoyo institucional que tuvo un movimiento en diferentes épocas principalmente digamos primero de la masonería y dos digamos de la iglesia católica la pregunta es ¿has tenido algún análisis en términos concretos de qué ha sido este apoyo más allá de una declaración digamos por ejemplo a mí sin ningún sin ninguna profundización digamos entiendo digamos que la masonería ¿no es cierto? en los inicios de la acción del Estado de Chile lo apoyó con recursos económicos entiendo que hoy día podía apoyar económicamente digamos a la agrupación pero sin embargo digamos no apoyó con locales o sea el movimiento scout se desarrolló principalmente digamos en establecimientos educacionales en cambio la iglesia católica aparte ¿no es cierto? de la participación activa digamos de los sacerdotes ¿no es cierto? aportó locales o sea en casi todo Chile ¿no es cierto? los movimientos scout o los grupos scout se movieron desde escuelas a iglesias y yo creo que ese tipo indudablemente cambió muy into scout ¿no? es importante porque disculpa que te interrumpa pero yo el otro día pensando en esta misma conferencia en este mismo espacio y esta oportunidad pensaba que de alguna forma la irrupción del escultismo católico y la oficialización del escultismo católico a través de la Federación de Estados Católicos valga la redundancia democratizó de cierta forma el escultismo yo yo hacía mención por ejemplo a a a que hasta el día de hoy es muy raro encontrar grupos de escudos en poblaciones curiosamente en la asociación desconozco la la agrupación la la realidad pero por lo menos la en la asociación en los grupos que están en poblaciones como la bandera como Villa Francia como la población no gales eran grupos que venían de la Federación de Escudos Católicos pero también hay un tema porque resulta que claro para la iglesia católica es fácil ¿cachai? para la iglesia católica es fácil porque tenemos parroquia y capilla en todos lados en todos lados yo soy de población yo me creí en la población San Luis de Maestú y en cuanto la población entregaron las casas a los tres meses ya teníamos capilla después con los años tuvimos parroquia María Misionera muy importante nunca hay un grupo de escaboyesis pero pero es interesante ese tema porque claro la masonería apoyó de varias formas de hecho eso en el libro del profesor Jorge Roja sale súper explicitado de que de que una especie como de de orden interna como un memorándum de que cada logia tenía que apoyar la creación en la el fomento y garantizar la creación de un grupo de una vigada entonces ese apoyo es tremendo y aparte que la masonería ahora ya no tanto porque ya la masonería dejó de ser como como este jet set la sociedad chilena y eso me encanta pero la masonería hasta bien entrado en los años 80 ocupaba transversalmente toda la sociedad chilena en el bombero hay muchos masones en el escultismo hay muchos había muchos masones y la gran parte de los políticos chilenos eran masones entonces también había un tema este tipo como de camarillas escofradillas que se formaban en torno a entonces claro que hubo un apoyo intrínseco quizás no público o no oficial pero si la masonería hizo de este el escultismo chileno tuviera esta característica laica por ejemplo o tuviera esta característica también de de rápida lo que yo siempre digo de rápida propagación hay un ensayo muy bueno que lo pueden encontrar en internet en pdf creo que de un académico de la de la chile que se llama la flor de lis en el erial y habla por ejemplo de la de cómo apareció el movimiento scout en en antofagasta y es gracias también a la a la masonería o sea donde había una logia había un grupo scout por lo menos así es lo que hemos podido encontrar en los registros de la literatura y y si recabamos y escarbamos así fue por lo menos recordando que que para 1930 éramos una nación de 5 millones de habitantes teníamos cuánto una cantidad enorme de scout una vez en una transferencia hice una una comparación a los habitantes de cierta época así que sí la la masonería tuvo un rol importante y eso hizo de que el movimiento scout fuera chileno fuera muy distinto al resto de los países de la región y por otro lado la iglesia católica a través de la Federación de Escobos Católicos de cierta forma democratizó democratizó los cultivos y por ejemplo es que es raro hablar de un poco de la Federación de Escobos Católicos en la actualidad porque ya no existe en el papel no existe hace muchos años pero en la asociación así como en la agrupación la herencia de la asociación de Boy Scout sigue muy latente nosotros la asociación de Boy Scout de Chile la herencia de la Federación de Escobos Católicos es sumamente importante es una cuestión pero que ya digo cómo no nos damos cuenta que somos la continuidad no sólo legal de la antigua asociación y de la antigua federación sino que somos la continuidad ideológica de la Federación de Escobos Católicos y eso es innegable eso es innegable y ahí viene esta democratización de sacar a los grupos de escabos de los colegios partiendo en las poblaciones a través de las capillas de las parroquias en los barrios antiguos yo soy de Santiago Poniente de Santiago Oeste y la mayoría de los grupos antiguos Santa Rosa de Lima Santa Isabel de Hungría el Villa Cardán Villa Cardán tiene una historia muy 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 antigua mi papá fue dirigente cuando era el grupo José Cardán el Santa Isabel de Hungría San Ignacio son puros grupos que venían de la Federación de Escobos Católicos y son los grupos que construyeron el distrito Pilarganzo que construyeron el distrito Maipú la presencia por ejemplo en Maipú de la antigua asociación está limitada al grupo Flor de Lid que sigue existiendo que es muy grande entonces es complejo es complejo yo creo que que partiendo de reconocer de que seguimos siendo la Federación de Escobos Católicos en cierto sentido nos puede abrir mucho más el futuro incluso un saludo a Miguel Ángel con tercero yo te había dicho tres cosas con tercero digamos es aportarte digamos un antecedente que pueda abrir otra línea o fortalecerte alguna línea investigativa digamos hace algunas décadas por estas suertes de la vida tuve la posibilidad de participar de un tour mazónico digamos en Inglaterra Diego del Parc Baden Powerhouse el quarter digamos de la asociación y este tour terminó digamos en la Gran Logia de Londres y bueno la visita concreta digamos fue a la biblioteca y archivos digamos de la Gran Logia digamos del Reino Unido y la pregunta obvia que quería hacer digamos estamos hablando de una biblioteca más grande digamos que es nuestra biblioteca nacional la pregunta oye que quería hacer digamos si Baden Powell era o no era mazón curiosamente digamos la persona que me atendió que yo esperaba no es cierto que recorrera digamos esta enorme biblioteca digamos o me mandara a alguna sala a buscar información se agachó en el mismo mes en que me estaba atendiendo y sacó un archivador entonces me llamó la atención digamos por qué estaba ahí digamos entonces me dice bueno esta es la pregunta más frecuente que recibimos digamos de todo el mundo así que el antecedente está ahí y conversando con esta persona me decía que bueno Baden Powell como todos sabemos cierto fue militar hizo su carrera militar principalmente fuera de Inglaterra en África digamos en la India y lo primero que me dijo digamos es que no existe ningún registro en la gran logia de Inglaterra digamos que acredite que Baden Powell fue mazón sin embargo me dijo en Inglaterra o en el ejército digamos inglés digamos se acostumbraba digamos a tener logias militares especialmente digamos en la India y en África de las cuales no existe el registro de membresía y ellos intuyen digamos de que Baden Powell pertenece a esa logia por la misma razón que decías tú digamos primero digamos porque todos sus cercanos sus amigos más cercanos como tú dijiste Roland Phillips Ray Escribri ¿no es cierto? conocidos mazones digamos eran sus más cercanos pero también por ejemplo Winston Churchill digamos que cubrió varias de sus campañas de guerra digamos y fue quien lo hizo conocer como un héroe digamos pero lo más importante digamos que su padrino militar quien en el fondo lo hizo subir digamos en la escala militar era el dupe de quien era el gran maestro de la gran logia de Inglaterra y me explicaba que bueno yo no sé si ustedes saben digamos la mazonería en Inglaterra digamos ha sido históricamente dirigida por la familia real digamos siempre había un príncipe tradicionalmente el dupe de Kendi digamos es el gran maestro de la gran logia de Inglaterra quien en este caso era el padrino directo digamos de 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 entonces es muy difícil digamos que él no haya participado digamos en la masonería digamos en en África o en la India digamos aunque no exista antecedentes ni registro de eso pero pero el otro antecedente digamos que es muy consistente con lo que tuve que me pareció muy interesante me dice que el movimiento o sea el desarrollo digamos del movimiento digamos scout en el mundo en la gran mayoría de los países especialmente digamos las visitas a la pago a las diferentes partes siempre estuvo obligado a la masonería tú viste el ejemplo claro digamos de Joaquín Cabeza en Chile pero por ejemplo me dio otros casos me dio varios casos en Latinoamérica como por ejemplo Francisco Perito Moreno que fue el primer presidente digamos de la asociación de 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 Argentina y así muchos otros digamos entonces yo creo yo creo que eso que eso es coincidencia en realidad porque como como mencioné hace un hace unos minutos atrás todas las personalidades de la época en todos los países sobre todo los latinoamericanos eran masones imagínate que acá en Chile todos nuestros presidentes han sido masones menos Piñera y menos Bachelet porque no 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 ahora recién existen las logias femeninas aunque Piñera creo que sí es mason sí creo la otra vez conversé esto con un amigo mason y me dijo que parece que sí era mason entonces es como normal de que de que por ejemplo Perito Moreno es un gallo súper importante en Argentina en la historia argentina entonces es raro de que no fuera mason ¿me cachai? Arturo Prat era mason y y en el cultismo chileno hubieron muchos veteranos de la guerra del pacífico de la guerra del 79 entonces era era lógico que iban a estar masones detrás de esto porque en todos los países sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en el cono sur de Latinoamérica que en Argentina y en Chile nosotros tenemos la experiencia de la logia la utarina que fue como una una pre-masonería en el cono sur en Uruguay en Brasil en Perú incluso también era como normal entonces yo creo que es coincidente y aparte que imagínate yo los convido a leer por ejemplo si es que la encuentran la biografía de Tim Gill que es un gringo o sea un inglés especializado en biografía hizo la mejor y la ultimate biografía de Aiden Powell y él por ejemplo él no encontró registro entonces es muy raro de que no se encuentre un registro si podemos hablar de toda la gente que fue amazona pero justo 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 entonces era como el justo 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 es como entonces no fue es lo mismo que pasa con Joaquín Cabezas porque Joaquín Cabezas no fue amazón pero es como el efecto Mandela no sé si conocen el efecto Mandela todos pensamos que Joaquín o sea que Alcidad de Vicencio es amazón y de ahí no nos saca nadie todos decimos que Joaquín o sea que Alcidad de Vicencio era amazón y Alcidad de Vicencio nunca participó en ninguna logia ni siquiera fue iniciado y lo mismo nos pasa con Biden Power le damos por hecho y le buscábamos la quinta para el gato pero en realidad yo creo que no ese justo 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 nos deja ahí en la nebulosa es como el del dedo lo del dedo entonces es como complejo el tema yo creo que igual podríamos hacer otra pregunta la gente está interesada estamos en alza tenemos el rating súper arriba lo que pasa es que vamos a cortar la transmisión de YouTube porque ya seguimos el tiempo adecuado ahora vamos a comenzar con la con la tertulia donde todos podemos comenzar lo que pasa es que tú Jaime son tan sabrosas como las conferencias así que vamos a cortar la grabación en YouTube vamos a las gracias por la conferencia Jaime y te voy a invitar ahora que participemos del conversatorio fogata charla en condiciones de igualdad porque obviamente ya pasamos un poquito el tiempo porque también todos se acuerdan tienen una estructura acotada y hemos tenido hasta conferencias entonces igual estamos un poquito cansados ya y dame 60 segundos para hacer un cierre porque esto va a quedar en YouTube bueno recordar a todos que tengo stock de los libros los que quieran comprarme me contactan mi whatsapp es más popular que 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 ahí está tengo tengo stock de todos los libros hoy día fui a buscar nunca tengo stock nunca siempre trabajo de pedido y me estoy medio arrepintiendo porque he vendido re poco tengo stock de todos los libros de general Biden Powell de todos bueno estos son los míos personales y además tengo marca página de ediciones Tiuque Juan Soto fue el afortunado tiene la primera el primero que tiene es el Juan aquí salen también los próximos lanzamientos voy a lanzar The Bridge Back Roll de Ernest Thompson que yo lo traduje el nombre como Los Escritos de la Cortesa Guía para el Jefe Tropa y Roderismo Hacia el Éxito Roderismo Hacia el Éxito no lo voy a traducir porque la traducción es buena podría ahondar en eso pero no no es la ocasión voy a voy a publicar la 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 traducción de Jorge Núñez Pría pero Guía para el Jefe Tropa sí lo voy a traducir y voy a a lanzar ojalá en octubre un manual de campismo Guía y Scout que lo hice yo lo estoy terminando estoy en la parte de introducciones tengo stickers también hay de altos colores distintos y insignias de ediciones Tiuque el set lo vendo en tres look y media para el que quiera tener ahí para su colección y va a estar apoyando este emprendimiento que es el emprendimiento que me da de comer y de vivir así que eso super super un aplauso un aplauso por la conferencia no hagan matemático porque siempre se escuchaban así que muchas gracias a ustedes aplausos a ustedes gracias por las preguntas voy a voy a terminar